¡Hola, hola! Muy buenas tardes, amigos. Agradecimiento de que estén conectados en esta nueva transmisión acá de Tecao Box Quellón, en un nuevo segmento que lo llamamos Hablemos de Boxeo. En esta oportunidad, muchachos, tenemos bastantes invitados, yo creo que una gran sorpresa para todos ustedes, en donde podremos conversar muchos temas relacionados con el boxeo de hoy en la actualidad. Así que vamos a esperar a que se vayan conectando los invitados. Comenzamos con Alfredo Farfal, uno de nuestros invitados a esta transmisión. ¡Hola, Alfredo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien. Aquí estamos ya listos en la transmisión. Mira, tenemos ya al profe Rancés también que lo vamos a incluir en la transmisión para que comencemos ya a armar este pequeño grupo y comencemos de lleno en los temas que hoy vamos a plantear. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la afición por allá? ¡Súper! ¡Súper, súper! ¡El PQO! ¡BQO presente! ¡Grande, grande! ¡Las abejitas! ¡Las avispas, las avispas! Exactamente. Para mí, amigos, un agrado tenerlos nuevamente en este nuevo programa, en esta sección que Alfredo ya bautizó como Hablemos de Boxeo. Este es nuestro tercer capítulo ya, ya estamos un poquito más pillos con esta nueva forma de hacer transmisiones. Aún faltan algunos invitados para que se conecten, así que apenas ellos estén, vamos a entrar de lleno ya a los temas que nos competen, a los temas que queremos hablar. Tenemos una pauta muy amplia, muy interesante, para que conversemos con todos los invitados que tendremos esta noche. Sí, lo principal es que todos hablemos de todos los temas, que todo el mundo aporte de todos los temas. Exactamente. Mire, vamos a leer el primer saludito que tenemos hoy en este programa, un fiel seguidor de aquí de nuestra página, y amante del boxeo también, Rudy Miranda. Buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, amigo Rudy. Lo invitamos a todos los que estén conectados, que vayan compartiendo la transmisión. En breve momento ya vamos a ir de lleno al tema que vamos a conversar hoy. Vayan compartiendo, y también vayan aportando ustedes con los comentarios, vayan haciendo preguntas, ¿cierto? Y esperamos poderla responder a la brevedad, mientras que nosotros vamos teniendo esta conversación. Alfredo, ¿cómo estás tú? Sí, tratando, mira, me pilló también la tecnología, tratando de compartirlo en mi muro. Así que ahí estoy cabeceándome. ¿Se escucha bien o no? Sí, yo te escucho bien. Ah, ya, perfecto. Ahí estoy. Ahí le puse compartir, así que ya va a estar en mi muro ya. ¿Cómo va todo, Rancés? ¿Cómo va todo allá en Santiago? Aquí hay muchos contagiados con la pandemia. La región metropolitana tiene el 80% de contagiados. ¿De todo el país? Estoy ahora, estoy residiendo ahora en Talagante, alejado del centro, y aquí hay más tranquilidad, hay más tranquilidad aquí. Y hay solamente un 1% de contagios en Talagante, muy pocos contagiados. Y está bastante buena la cosa. Está tranquila la cosa. Estamos en una situación a nivel país bien crítica. Una situación que esperamos que no se escape de las manos, pero da mucho que hablar. Y hay una gran preocupación a nivel país de la manera que se está expandiendo esta pandemia. Es muy negativo. Ahí tenemos a nuestro invitado también. Por favor, que se presente acá a nuestro invitado a nuestro tercer programa de Hablemos de Boxeo. Y Charly, buenas noches, Charly. Buenas noches. Tú sabes que tú eres mi amigo, que siempre nos vemos en todas las veladas. Yo eres de los buenos chilenos como Alfredito, que donde quiera que me den, me saluda. Me da un abrazo. Claro que sí, pues, amigo mío, para eso estamos. Somos toda una comunidad. Aprovecho y saludar a todo el mundo también. A Cristian, a Diego. Te quiero preguntar una cosa. Tú también eres... Ahí. Espérate. Se corta un poco el audio. ¿Cómo? Sí. Te preguntaba, Charly, también tú has hecho trabajo como árbitro. Sí, claro. Sí, claro. He estado desempeñándome durante ya unos años en el tema. O sea, llevo desde el 2016 practicando lo que es el arbitraje, el juramento de boxeo, AIBA. Y ahora me he estado interiorizando bastante en el boxeo profesional. Sobre todo en el área como timekeeper. Principalmente. O sea, es lo que hago en el boxeo profesional. Bueno, principalmente. Qué bueno. Qué bueno que esté, Charly, porque... Y quiero hacer énfasis en esto, porque teníamos una parte del tema que era recomendaciones para el arbitraje de bolseo. Y así tenemos una persona que sabe... Tiene más amplio conocimiento de las reglas AIBA. Y entonces nosotros hacemos el tema de intermediación. Y aquí ponemos las recomendaciones y las críticas que le podemos hacer al arbitraje. Y así Charly se enriquece más él. Explica. Y así todos crecemos un poquito más. Quiere decir que el debate no solamente no es para... Para solamente hacer un conversatorio. Sino para buscar las mejores opciones de todo. ¿Cómo podemos mejorar todo? Porque en Chile tiene que mejorar todo. Tiene que mejorar el bolseo como tal. Tiene que mejorar el arbitraje como tal. Tiene que mejorar los entrenamientos. El estudiantado y las personas que imparten clases. Los entrenadores. Hay que mejorar en todo. Y también hacer una apertura a esta prensa de bolseo. A abrir la prensa de bolseo. Tenemos que hacernos sonar. Para llegar al periódico. A la radio. A la televisión. El bolseo no puede quedar en Chile omitido. Como si fuéramos cualquier cosa. Esto es un deporte de honor. Un deporte duro. Un deporte que en Chile cumplió 100 años. 100 años. Es el deporte posiblemente uno de los más antiguos que hay en Chile. Entonces la televisión no puede omitirnos. Ni la radio ni el periódico. Y de esta forma. Haciendo. Por aquí empezamos hoy. Y dentro de un año. Usted va a acordarse de mí. Tenía razón el cubano. Estamos ya en la televisión. En la radio. Van a invitarnos a la televisión. Nos van a llevar a todos los programas. Y ahí vamos a dar estas opiniones lindas que damos aquí. Y estos consejos. Y así vamos a hacer que el bolseo sea lo que tiene que hacer en este país. Claramente. Justo. Justamente eso es Ramsés. Hay que tratar de empezar por casa con el tema de la educación personal. En todo ámbito del boxeo. Tanto en el juramento. En el arbitraje. Tanto los entrenadores. Ya los peleadores. Todo el mundo debe hacerse un poquito más erudito en el tema. Para que entonces podamos ir compartiendo la experiencia. Y llegamos a crecer un poquito más lo que es el boxeo nacional. Claramente. Así mismo es. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, ¿estamos los cuatro ya? ¿O faltan personas que se unan más? Sí. Profes o algo. Justamente estaba conversando con Julio. Que tiene un pequeño problema con el tema de cómo entrar a la página. Bueno, lo guié un poco. Ahí. Ahí se está conectando. Ahí voy. Ahí se conectó. ¿Me escuchan? Sí. Tienes que activar tu cámara. Me parece, Julio. ¿Cómo? Activa la cámara. O espera un momentico que salga. Ahí. Ahí va saliendo parece. Ahí estás. Ahí. Ahí está. ¿Cómo estás, campeón? Ah, bueno, bueno. Están así en... Ahí, 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 ahí. Ahí está bien. Bien. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Hola. ¿Se corta un poquito el video? Desconectó el... Dejalo que entre bien. Dejalo que entre bien. Sí, lo esperamos un ratito. Sí, para que se caque bien, para que entre bien. Tiene... Ahí, ahí conectó el micrófono, Julio. Ahí conectó. Ahora sí. Ya, entonces, Christian, usted vaya... Usted tiene los temas ahí. Va exponiendo los temas usted. El primer tema. Exacto. Vamos a hablar. Los tengo por acá. Los voy a presentar aquí en la pantalla para que los leamos. Y el público que también está presente viéndonos, sepa cuáles son los temas que vamos a ir conversando. Vamos a lanzar primero. Mira, a Julio se le desconectó el audio. Que lo conecte nuevamente. Ya, vamos con el primer tema. El comportamiento del boxeo amateur en la arena internacional y en el pasado campeonato nacional. Bueno, entonces ese es uno de los temas, el primer tema que nosotros queremos comentar. Bueno, ustedes tienen bastante experiencia acá, ¿cierto? Julio como boxeador, Alfredo como entrenador, junto con el profe Rancet. También aquí el amigo Charlie, también como árbitro, una parte muy importante, una visión diferente. Y queremos ir complementando con comentarios, ¿cierto? Con relación a este tema. Comportamiento del boxeo amateur en la arena internacional y en el pasado campeonato nacional. Este fue el último que se hizo antes de que comenzara la pandemia. Sí, es bueno hacer un orden, un orden para los comentarios, para no perdernos y no traspapelarnos en la conversación. Por ejemplo, Cristian, usted mismo que está de primero ahí, usted empiece a alegar lo que usted piense, de lo que usted, como usted vea. No, no le preocupe y no tienes que ser máster en historia. Tú normal, alega tu comentario. Y así después de ti sigue Alfredito. Y después Alfredito vengo yo, vengo yo y después viene Muñoz, ¿entiendes? Y Julio, así. Una línea, para que todo el mundo exponga el tema, pero que tengamos un seguimiento. Claro, que sea en orden de reloj. En orden de reloj. Tú, Alfredo, yo, Julio. Así. Más tú, después Alfredo, y después yo. Quería darle la bienvenida a Julio. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo se escucha tú? Ahí sí, ahí lo escucho, al fin, me costó. Ahí, bueno, bueno, bueno. Perfecto, acá, desde Paquitui, mucho cariño te manda la gente acá. Al profe Rancé también. Algo dinamita farfal. Bueno, profe. Un gran personaje en el boxeo nacional. Se ha hecho notar. Saludos, Pablo, el campeón de Chile. Bueno, bien. El campeón nacional ahí de los futuros medianos. Así es, muy bien. Tiene una academia ahí en La Habana. Una academia. Ahí van todos los gimnasios a hacer a las 10 de la mañana. Se arma tremendo bolseo ahí en los viernes en La Habana Bolsa. Ha formado La Habana ahí en La Habana Bolsa. Sí. Está armado. Está armada. Armada, antiguamente. Hace años. ¿Sí? Sí, hoy. Ha pasado siglos de la última vez que nos juntamos. Sí. Bueno, Cristian, ya empieza usted ya, entonces. Bien. Estamos en la partida nomás del debate. Bueno, este tema para Julio que se viene incorporando. Vamos a hablar del primer tema, Julio, sobre el comportamiento del boxeo amateur en la arena internacional y en el pasado campeonato nacional. Yo quiero exponer un poquito lo que yo he visto, lo que yo he evidenciado, cierto, con relación al boxeo amateur. He visto que participantes en Chile cuando se va a algún tipo de competencia, cierto, somos muy pocos los boxeadores chilenos que van. Me gustaría saber a mí, por lo menos, qué ocurre, por qué somos tan pocos los representantes que salen de Chile a representarnos en algún tipo de campeonato. ¿Estamos con déficit de algo? ¿Será un tema económico, cierto? ¿Será por la cantidad de boxeadores que nos representan? ¿Estamos faltos de gimnasios? ¿Qué creen ustedes que ocurre con relación a la participación que podemos tener a nivel nacional con los muchachos que salen a otros países en otros campeonatos? Bueno, Cristian, te doy mi punto de vista. Bueno, finalmente, yo creo que esta instancia que estamos haciendo va a formar o forma parte también de lo que se pueda entregar, cierto, como información, cierto, y todo eso va masificando el boxeo de cierta manera que lo llevamos al público, cierto, y está en las casas, cierto. Entonces, de esa manera llegamos al público, cierto, el corazón del pueblo donde, bueno, al pueblo siempre le ha gustado el boxeo. Bueno, yo sé que es más que nada una falta de difusión, yo creo, y falta también de competencia, de competidores. Y los competidores faltan por lo mismo, por la falta de difusión. Ese es por lo menos el comentario que yo puedo aportar. Bueno, Abel, en respecto al tema del boxeo internacional, lo que pasa es que yo he visto que escasea la competencia. Y aparte de escasear la competencia, la organización de la competencia también está un poquito fuera de nivel para el nivel mundial o el nivel latinoamericano. Por ejemplo, en Chile, nosotros los entrenadores de los clubes o los gimnasios que son federados, que son estatales, y unos que son federados, que son clubes también, hacen sus veladas, hacen sus veladas de forma condicionada a lo que pueden hacer ellos. Y entonces la federación invita a esos boxeadores. Pero esos boxeadores van al nacional, pero antes de ese nacional no hay un campeonato previo donde se escojan esos boxeadores para ir al nacional. Se supone que al campeonato nacional tienen que ir los mejores, pero si no existe un precampeonato para al nacional, al nacional llegan peleadores que no tienen quizás la calidad requerida para poder ser elegidos para un equipo nacional o para un evento internacional. Y llamo a ello de ejemplo, en este nacional pasado, que hubo campeones muy nuevos, campeones nuevos que unos que tuvieron competencia y unos que no tuvieron competencia. El peso, como te contaba, de 91 y más de 91 kilogramos, no había peleadores, había dos peleadores. El peso complicado fue 6, 9, 7, 5, 6, 4 y 60. Porque el peso de los 52, 57 siempre gana el mismo boxeador hace 5 o 6 años. Y no hay una competencia, no hay un boxeador que le dé fuerza ahí en esos pesos. Es decir que el Tapia lleva años ganando esa competencia fácilmente. Bajó a otro peso, el Tapia el año pasado tiró 57, este año fue en 52 y ganó oro también. A todo el mundo le ganó. Entonces quiere decir que tenemos un déficit en el precampeonato. En el precampeonato antes del nacional. Si no existe una competencia donde tú escojas boxeadores para llevarlos al nacional, va a haber siempre un déficit para elegir un equipo nacional. Y luego, si en el equipo nacional de Chile solamente hay 5 o 6 peleadores, no hay pugilatro. No existe pugilatro entre ellos mismos. Es decir que los boxeadores están seguros en el equipo nacional. ¿Qué pasó? En el torneo más reciente, ahora que es más reciente, que estamos hablando de arena internacional, el Panamericano de Lima, de Perú, solamente clasificó un solo boxeador, que fue Héctor Tapia. Héctor Tapia clasificó al Panamericano de Lima y perdió su primera pelea. Fue también Patricio Rivas que fue al Pre Panamericano de Nicaragua. Fue el Andrew y fue Diego Guerra que perdió en el Pre Panamericano de Nicaragua. Solamente puso clasificar al Tapia. Fue el Tapia, perdió la primera pelea. Cuando llegué a Chile, fue al campeonato, ganó las 4 peleas. No hubo un boxeador ahí que le hiciera fuerza realmente. Es la calidad que él tiene porque él es un boxeador muy disciplinado, pero le falta competencia. Le falta competencia y le falta un boxeador que realmente se le pegue. Y que él se sienta inseguro. Que tenga que romper escalones para poder salir del país. Si él se siente solo que el equipo nacional está cómodo en su peso. Quiere decir que esto es un deporte de pugilatro, de dificultades. Donde el boxeador nunca está seguro. De que va a ser el número uno. Cuando el boxeador está seguro, ya el boxeador perdió la pelea. Porque ese hombre ya sabe que pasa lo que pasa. Él es el número que hay. Entonces, ese es el problema que hay. En los pesos altos, pasa lo mismo. Los boxeadores no tienen sparris. Para buscarle un sparris al Belly. Yo me he metido un mes para conseguir el sparris al Belly. Para conseguir el sparris al Andrew, te metes cuatro meses. Entonces, ellos son los únicos boxeadores que hay. Al no tener competencia, cuando ellos chocan. Cuando ellos chocan con los latinos, se ven perdidos. Porque esa gente chocan mucho, mucho, mucho. Y hay mucha competencia. Y aquí los boxeadores empiezan a edades muy longevas. Hay boxeadores que dicen que el boxeo con 19 años. Con 19 años. Ya el cuerpo está morfológicamente formado. Y es difícil formar un boxeador. Y hasta los 20, 22 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar boxeadores en los gimnasios. Hacer becas. Como hace Julio Áramo. Como se hace en el Bequió. Y como se hace en otros gimnasios. Con chicos que tengan 15, 12, 14 años. Para ir formando boxeadores con una escuela de boxeo específica. Donde ellos puedan ejecutar la escuela de boxeo. Escuela de combate. Sparris dirigidos. Sparris libre. Y donde ellos logren hacer, en una pelea. Lo que entrenaron en la escuela de combate. Ahora, para lograr esto, hay que trabajar duro. Duro. Después de los Panamericanos. Vino en la Copa el torneo del Pacífico. Donde el Bélix alcanzó la medalla de duro. Ahí Juan Pablo cogió plata. Pero pasó lo mismo. Héctor Tapia y Patricio Rivas. Perdieron en la primera pelea. Andrew también llevó la plata. Pero, ¿qué pasó? Ahí se vio un campeonato concentrado del Pacífico. Solamente fueron boxeadores con salida al Pacífico. Que sí, que no habían boxeadores de la arena izquierda. A lo que es Cuba. Dominicana. Estados Unidos. Canadá. Y se logró un oro con el Bélix. Así que se lo aplaudo. Porque la otra vez te lo dije. Hay que aplaudírselo. Porque no pueden hacer más. Porque no tienen competencia. No tienen la ayuda que realmente quiere. Del pueblo. De la televisión. Del gobierno. De los políticos que no se preocupan por nada en este país. Y entonces ellos están solo luchando. Dejando de trabajar para ir a entrenar. Entonces es una dificultad ser boxeador en Chile. Eso es lo que quería alegar yo. De la red internacional. Julio, lo tengo que a ti. Sí. ¿Voy yo? Sí. Sí, Julio. Campeón de Chile. Nos gustaría que tú nos aportara un poquito con tu experiencia. La experiencia que tuviste tú. Me sumo a las palabras de Rancés. Creo que abarcó casi todo lo que hay que decir. Como pasa en Chile no hay competencia. Y tampoco hay apoyo de parte de las entidades gubernamentales. Donde ser boxeador es casi imposible. Si tu familia no te apoya. No tenés cómo hacerlo. Y lo mismo. No sirve nada llevar a 20 boxeadores a una competencia nacional. Si no tienen el nivel. Entonces lo primero que hay que hacer es subir el nivel nacional. Y después ir a buscar los resultados afuera. Porque podemos llegar a 20 boxeadores. Y todos van a perder en primera vuelta. No es la idea. La idea es primero que acá hayan 3 o 4 por peso. Que puedan hacer hartos combates. Y después al mejor llevarlo y ya se va a tener resultados. Y para eso se tiene que partir de las bases. Donde agarran los juveniles. Agarran los cadetes. Y los formen. Porque qué pasa acá. Que la gente espera que a los 25 o los 20 años. El boxeador salga por primera vez y tenga resultados. Y no es así. Porque es un proceso de 10, 8 años. Donde los niños tienen que agarrarlo. Formarlo. Llevar la competencia. Tener 3 o 4 por peso. Y de ahí recién van a empezar a salir siempre medallas. A salir siempre. Puestos clasificatorios. Y todas esas cosas. Eso parte de la base. Y ese apoyo tiene que hacer el gobierno. Donde se formen escuelas de boxeo. Escuelas de cadete. Y que agarran a los chicos de chiquititos. También falta un poco de apoyo. De que aunque hayan boxeadores. No nos pueden llegar. Por ejemplo al Andrew. Que nos quisieron pagar el pasaje. Para ir a competir. O sea hacer la preparación en Ecuador. O Colombia creo. No puede ser. O sea los pocos boxeadores que tenemos. Los pocos boxeadores que tenemos acá. Hay que cuidarlos. Y hay que mandarlos a todas las concentraciones. Para que agarre el nivel. Y con eso puede exigir resultados. No puede ser que el Andrew haya tenido que entrenar acá. Dos o tres meses solo. Y después vaya y nos saque medalla. Y lo crucifiquen porque no tiene medalla. Porque no logro nada. Si acá no tuvo un apoyo. Entonces también hay que ponerse a ser consecuente. De lo que queremos. Y de lo que ofrecemos. Porque no puedo esperar medallas. Si no ofrecemos nada a cambio. ¿Cachai? Tienes razón. Estuvieron en Colombia 15 días. Y 15 días en Cuba. Eso. Y el Andrew lo dejaron acá. Sí. Tremendo boxeador. Entonces. Tienen que ir. A los pocos que tenemos. A los mejorcitos que tenemos. Tratar de fomentarlos. No echarlo para abajo. Claro. Hacemos. Totalmente. Sí. Charlie. ¿Me voy a decir? Sí, claro. Justamente. Sumándome a lo que dicen los muchachos también. Es importante ir aumentando el nivel. En. A nivel nacional. Está complejo. Ya. Como dicen ustedes. Ya que. No. 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 No hay personas. No hay boxeadores para. Para que la selección haga sparring. Ya. Siempre. Están boxeando entre ellos. Ya. En este caso hablábamos de Miguel Vélez también. Que ha tenido que. Le cuesta también hacer su sparring. A los chicos de. De 91. Más 91 kilos. Le cuesta entrenar. Y tienen que estar haciéndolo entre ellos. ¿Verdad? Recuerdo un combate entre. Que. Que tuvo. Andrew Salgado. Con. Jerko Bravo. Que los dos tuvieron que entrenarse con. Con Miguel Vélez. Para poder. Enfrentarse entre ellos mismos. Estuvieron haciendo eso. Claro. Entonces. Eso fue lo. Lo complejo. Yo creo que acá. A nivel nacional. Es importante. Abarcar. A una población mayor. Que ya. A mayor. A más gente. Que en este caso. Pueden ser. La. La. Fuerza armada. Ya. A lo. También a la comunidad escolar. Y universitaria. Ya. Decía que en campeonatos. Universitarios. Campeonatos escolares. Ya. Campeonatos de fuerzas armadas. Y. Y. Desde ahí se va haciendo el filtro. Hasta llegar al campeonato nacional. Donde deberían estar llegando los mejores. Yo creo que eso. Sería una. Una buena manera. Ya. De. Aumentando. Y viéndolo de esa manera. Pensándolo así. Creo que igual. Todavía nos queda bastante. Más que nada. O sea. Que es muy buena la idea. Esa que tú dices. De la. Muy buena la idea tuya. De la. De la. De la. De la. De la. De la. ¿Por qué? Porque mira. En Cuba. En el año 64. Cuando aún estaba empezando la revolución cubana. En la unión con los rusos del bolseo amateur. Se creó en Cuba una cosa que se llamaba la Dinamo. Que la Dinamo era. Bolseadores de la Faria y en Minim. Se hicieron campeonatos militares. Y de ahí salió Teófilo Stevenson. De ahí salió Toyo. De ahí salió Julio Romero. Salieron bolseadores de ahí. Stevenson es tricampeón olímpico. Y salió de la Dinamo. De ahí de salir un bolseador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que. Que eso es una buena idea. En la Far. Tenemos que llegar a la Far ahí. Y hacer. Buscar la forma de unirnos con ellos. Y esos cabros que tienen 18 años. Hacer un campeonato militar. Y el campeón de la Far. Llevarlo al campeonato nacional. Buscarle un cupo. A ver si realmente tiene talento. ¿Entiendes? Y así vemos cómo. Vamos sacando. A los. A los de Minim. A la PDI. No sé. A todos los militares. Que tienen una vida rigurosa. Ahí puede haber talento por ahí. De defensa personal. Pueden haber personas con fuerza. Con asimilación. Con coordinación. Y cuando viene a ver. El ministerio anda por ahí. Con la masividad. Claro. Yo creo que entre los distintos clubes que hay en el país. También se debería conversar ese tema. Y tratar de hacer un trabajo en conjunto. Al fin y al cabo. De manera individual. No se va a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que en conjunto. Con todos los clubes del país. En realidad en general. Se podría avanzar un poquito más. Se podría hacer algo más. Presentar algún proyecto. Proponer distintas instancias. Por ejemplo. De campeonatos. Como se hace. Como se hace. El campeonato de los barrios. Ser lo más seguido. El campeonato. Cierto. Hacer un tipo de campeonato. Los guantes de oro. En todo Chile. Y sacar el campeón. ¿Por qué no? O sea. Sería una bonita instancia también. Para amplificar. Cierto. Las condiciones competitivas. De cada. Claro. Justamente. De otra manera. Siempre el problema. Es que no hay plata. Para hacer esos campeonatos. ¿Cómo? Eso mismo. El problema siempre. Es que no hay plata. Para hacer esos campeonatos. Porque Chile. Imagina. Traer un participante de Arica. O de Punta Arena. Es muy caro. Traerlo a Santiago. Entonces. Es el problema principal. De los campeonatos nacionales. Porque Chile. Es tan largo. Que traer boxeadores. De otros lugares. Es muy caro. Entonces. Al final. El problema de estos. O muy centralizado. Donde solamente son boxeadores de Santiago. Y llega con suerte hasta Talca. Ya más lejos que eso. Los clubes no pueden pagar los pasajes. No hay alojamiento. O el paseo de avión. Y esto y lo otro. Entonces al final. Quedamos en lo mismo. Yo creo que ahí. Teríamos. Se debería hacer como una organización. Entre los clubes privados. Y los clubes de boxeo. De hacer un fondo en común. Y esos fondos. Dedicarlo. Y a crecer este boxeo. Claro. Para poder hacer estos campeonatos. Ahí lo que dices tú. Julio. Es muy interesante. Bueno. Ahí lo que tú estás diciendo. Es que. Tiene que salir. Prácticamente. Del mundo del boxeo. Digamos. Cierto. De los clubes. De los gimnasios. De la misma gente. Que está interesada. En que esto crezca. Pero. Qué podemos decir. Del gobierno. Hay aportes. Con relación a. Como apoyo. En dinero. Digamos. Al. Al tema del boxeo. Yo desconozco ese tema. No sé si ustedes saben algo. O. O es muy ínzimo. Lo que. Lo que el gobierno. A través del ministerio del deporte. Imagino. Cierto. Hace llegar. Dineros. Para que esto. Es. El mundo del boxeo. Se pueda mover. Creo yo. Me imagino. No sé. Desconociendo. Que debe ser. Muy inferior. El apoyo. Comparándolo. Digamos. Con el tema del fútbol. Que estábamos. Conversando. El programa pasado. Va por ahí. Ese tema también. No sé si alguien de ustedes. Tiene algo. Más claro. Con relación. A ese tema. Mira. O sea. Uno siempre puede quedarse. En. Echarle la culpa al gobierno. Y decirle. Que no es capaz. De dar la plata. O no hay plata. Pero esa es la solución fácil. Alegar. Decir. Oh no podemos. Yo creo que lo que hay que hacer. Aparte de ver. Cuáles son los problemas. Es buscar soluciones. Y esas soluciones. Las tenemos que poner nosotros. La gente que quiere que este deporte crezca. Que quiere sacar el boxeo adelante. Ponernos de acuerdo. Y si hay que poner plata en los bolsillos de cada uno. Darle para adelante. Hacer una cuota. En promedio. Y que así como la federación organiza las platas. También se pueden hacer campeonatos privados. Que levanten este boxeo nacional. Yo sé que el INED. Que da. A cierta plata. Destina a cierta plata. Pero no alcanza para todo lo que hay que hacer a nivel nacional. Es imposible administrar esa plata para que alcance. Entonces lo que deberíamos hacer es formar una asociación privada tal vez. O sea privada me refiero a que no confines de lucro. Sino que haya como una federación aparte. Que quiera solamente levantar este boxeo. No sé si me explico. Sí. Yo concuerdo. Unir fuerza. Y echar para adelante. Hacer como un. Es que también se puede hacer como también. Inclusive se puede hacer un campeonato. Y hasta un cinturón de. No sé. De la unión del boxeo chileno. No sé. Un algo así. Por ejemplo. Y con siglas. Cierto. Y federado. Se puede hacer eso. Claro. Que es muy buena idea. Siempre acompañado de la federación. Buscando el apoyo del presidente. Donde todos los jueces. Todas las peleas. Se han bajado la regla AIBA. Pero. Hacerlo. O sea. Siempre queda esto en la idea. Y. Creo que falta un. Se va un poco el. Se nos puede. Alguien que tome. Se comprende la idea. De todas maneras. De lo que comenta Julio. Se va un poco el video. Solamente no. Sí. Pero bien. Sí. Pero. Sí. Se comprende. Se comprende. Totalmente. Tiene que ser AIBA. Tiene que ser AIBA. Porque claro. La federación chilena de boxeo. Para los no entendidos. Cierto. En la materia. Está. La federación chilena de boxeo. Está. Cierto. Dirigida por AIBA. Por la. Por la asociación. Cierto. Internacional de boxeo. Así que. Para que. Para los entendidos. Cierto. En la materia. Pero. Es fácil comprender eso. Pero. Para otros no. Porque tenemos organizaciones. Como CB. Como. Cierto. AMB. Y otras asociaciones. Otros organismos. Que trabajan de distintas. De distintas formas. Con distintas reglas. Así que. Claro. La federación chilena de boxeo. Se rige bajo las reglas AIBA. Para. Como dato. Para la gente. Y también. Eh. Hay una cosa que quería decir también. Porque mire. Hay países. Donde hay mucho bolseo. Como Estados Unidos. México. Rusia. Ucrania. Cuando hablo de Rusia. Te hablo de todas las antiguas. Ex repúblicas socialistas. Donde está Ucrania. Kazajstán. Cuando yo diga Rusia. Nadie me diga. No que el Lumachenko no es ruso. Cuando yo digo Rusia. Si digo el Lumachenko es ruso. Porque hablo. De las antiguas repúblicas socialistas. Soviéticas. Que eran comunistas. Y esos bolseadores aprendieron. Ese bolseo de ahí mismo. Porque toda esa gente. Bolsean igualito. Para tener. Para tener una redundancia corta. En cuando yo digo que fulano es ruso. Un idioma entre nosotros mismos. Entiendes. Porque para mí son de la misma escuela. Ucrania. Kazajstán. Rusia. Pakistán. Esa gente. Son de la misma escuela. ¿Por qué? Porque usaron la misma academia en Kazajstán. Cuando se usaba. La Unión de República. Socialista Soviética. Entiendes. Ahora esos países. No tienen cláusulas. Los bolseadores. Al paso del amateurismo. Al profesionalismo. Yo siempre le he dicho a Alfredo. Que si no hacemos una buena escuela amateur. Nunca vamos a ser grandes profesionales. Porque el primer paso del bolseador es ser amateur. Y ahí está Julio. Que es campeón de Chile. Y Julio. Es campeón. ¿Quién es? Sin tu. Turones. Se ve el audio rancés. Ok. Ha ganado. Pelé. Y ahora. Basileño. Ha extradicido. Como el trabajo que tiene. Le he visto mucho. Está gritó. Y entonces. Eh. ¿Qué quiero decir? Que las cláusulas en Chile pueden usarlas. Hay bolseadores muy jóvenes todavía. Que pueden dar carreras amateur. Ya que ya son profesionales. Y con esto no quiero hacerle crítica a nadie. Pero Chile no puede darse el luz. De que un niño de 18 años. Ya sea profesional. Cuando todavía el bolseo esté en pañales. Tenemos problemas con el faragón. El faragón del boxeo. Vamos. Volvimos de nuevo. Completamente. Ese bolseador. Él tiene 18, 19 años. Y está en una carrera que todavía puede ser amateur. Puede darle medallas a Chile. Y yo lo veo ya bolseando profesional. Todavía Chile no puede darse el lujo ese. Todavía en la federación se pueden poner cláusulas. De exigirle dos campeonatos nacionales. O exigirle una edad determinada. A los 20, 22 años. O exigirle un ciclo. Un ciclo olímpico. Por ejemplo. Que vaya a un campeonato nacional. Que sea subido a la selección. E intente a irle un ciclo mundialístico. Olímpico o Panamericano. Y luego que ya. Que ya. Fue descarte. Bueno que brinque para el. Para el bolseo profesional. Pero si fue campeón a mater. Mejor todavía. Porque ya procedemos con una barra. Pero si hay bolseadores. Que no son ni campeón de Chile. ¿Cómo van a ser profesionales? De verdad profesionales. Si en su país todavía no son. No son campeones. ¿Eh? Hay bolseadores chilenos. Que fueron a. A México. A pelear. Y leen un nocao. Porque en Chile no ganan. Disculpen. Entonces. Tenemos que tener cuidado. Y poner cláusulas. Buscar leyes. Donde las cláusulas. Ayuden. A que los bolseadores. Tengan una edad determinada. Para brincar al bolseo profesional. Porque si así. Se van los talentos. Se van los talentos. Y el bolseo de mater nunca va a surgir. Profe. Una. 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 Una pregunta. O una cuotación. Con relación a lo que usted está comentando. Eh. Lo que. Lo que hemos visto últimamente. Efectivamente. Lo que usted dice. Que. Y lo que conversamos también. La vez pasada. Es que. Hay muchos boxeadores. Que están pasando al boxeo profesional. Eh. Teniendo. Una cantidad muy baja. De. De peleas. En el. En el ámbito amateur. Y si hacemos una comparación con otros países. Es muy ínfima. La cantidad de esas. De ese tipo. Eh. La cantidad de peleas que tienen estos. Estos muchachos. Eh. Yo he escuchado también. Y lo que he visto. Que de repente. Hay muchos. Chicos que. Eh. Dan el salto profesional. Porque. No. No tienen muchas oportunidades. En el ámbito amateur. Cierto. Nos ven muchas expectativas. Eh. Para su carrera boxística. Se. Se van al. Al ámbito profesional. Y. Y. Cuando usted habla del tema de. Que no tiene un título. Un título nacional. Hay que ver también que hay categorías. Eh. Las más bajas. O las más altas. En donde tampoco tienen rivales. Hay categorías donde hay un solo boxeador. Y no tiene con quien pelear. Eh. Hemos visto casos también que. Hay boxeadores que tienen que bajar una categoría. Y el rival tiene que subir una categoría. Para encontrarse una categoría intermedia. Y poder disputar algún título. O simplemente para hacer alguna. Alguna pelea. Entonces también estamos. Eh. En un déficit. Cierto. De cantidad de boxeadores. Tanto en el ámbito amateur. Como en el ámbito. Eh. Profesional. Y. Y por otra parte. También hemos visto. Otro tema que se dio. Este año. En donde. Chicos que ya habían pasado. Al boxeo profesional. Ahora volvieron. A una. Una etapa corta. Cierto. Volvieron al ámbito. Al ámbito amateur. Entonces. Eh. Nos falta. Nos falta mucho. Y colocar ese tipo de cláusulas. Como usted dice. A lo mejor. Eh. Si. Van a quedar los muchachos. En el boxeo amateur. Cierto. Hasta que puedan cumplir. Con los requisitos. Pero. Eh. Tampoco están las oportunidades. Para ellos. Para que se puedan desarrollar. De mejor. De mejor manera. En el boxeo amateur. No sé. Qué opinan ustedes. ¿Qué opinan? Julio. ¿Qué opinión? Yo. Eh. Yo creo que. Lo de poner. Lo de poner cláusulas. No creo que sea. Es factible. Siendo que. No hay una ley. Sobre el. Debutar en el boxeo. Sino que. Lo que dice. De ir a buscar. Es formar chicos. Que estén desde los 10. 12 años. Y cuando cumplan 20. O cumplan 18. Ya hayan tenido. 6 campeonatos nacionales. Ya hayan tenido. Más de 120 peleas. Y puedan debutar. Profesionalmente. A los 20 años. A los 19 años. A los 18 años. Incluso. Como pasa en Estados Unidos. Que los cabros debutan. A los 19 años. Porque ya fueron a una Olimpiada. Ya fueron a un Panamericano. Y afuera una Olimpiada. A los 11 americanos. Ya están preparados. Para dar el salto. Al profesionalismo. Yo. Claro. Yo estoy de acuerdo con Rancé. En el sentido. Que hay gente que. Debuta profesional. Que no tiene ni 10 peleas. Y. Pero eso no quita que. Que puede hacer. Porque por ejemplo. En México. El Canelo. Mismo. Creo que hizo como. 10 o. Tiene 25. 12 peleas amateur. O menos. Bueno. No sé cuántas tiene. Pero tiene muy re poca. Entonces. No hay como una regla. Que diga. No. Tú tienes que tener. Tanta edad. Tantas peleas. Tantos campeonatos. O nada. Sino que al final. Es un tema de oportunidades. Si tienen la oportunidad. En el amateur. De salir para afuera. Y competir. Hacerlo. Y después debutar. Ideal. Pero si no tienen esa oportunidad. Es porque. O no hay apoyo. O no hay. Forma. También creo que. Una opción. De hacer crecer el deporte. Tanto a nivel amateur. Como profesional. Es que haya más profesionales. Si al final. Es matemática. Entre más. Que haya más boxeadores. Sean amateur o profesional. Que haya más boxeadores. Entre más boxeadores haya. Matemáticamente. Va a salir uno. Que la lleve. Que. Que llegue a título. Tanto amateur. Como profesional. Al final. Lo que hay que hacer. Es. A aumentar el deporte. Que el boxeo crezca. Claro. Exacto. No. Tenemos. Los boxeadores haya. Tenemos. Tenemos dos. Tenemos. Cierto. Dos. Dos parámetros. Uno. Lo explica bien. El profesor Bancé. Cierto. Que apunta más. A alguna calidad técnica de boxeo. Y que se le pida un reglamento. Cierto. Y que sea un poquito más. Reglamentado. Todo esto. Antes de pasar. Profesional. Que no está malo. No está malo. En otra parte tenemos. Lo que plantea. Cierto. Cristian. Que es respaldado. Por lo que dice. Cierto. El campeón. Sudamericano. Y latinoamericano. Claro. Se da. Porque hay pocas. Oportunidades. En la materia. Y si se da. Se da. Nosotros. Tenemos. Una boxeadora femenina. Que tuvo. No sé cuántas peleas. Tuvo la Leona. Pero no tuvo más de 30 peleas. Antes de pasar al profesional. Ahí tenemos también. Un claro ejemplo. Y no es mala. No es mala boxeadora. Es muy buena. De hecho. Va por el título mundial. ¿Qué opinas tú al respecto? Charlie. No. Yo opino que. Que. En el sentido. No podemos estar. Tampoco. Atrasándonos. A nivel internacional. O sea. A nivel internacional. Ya está hablando. También. Por ejemplo. Poniendo el ejemplo. Al Canelo. Ya. No sé. Antiguamente. Ya. Manny Pacquiao. También. No sé. Empezaron desde muy jóvenes. Se le presentó la oportunidad. Ya. Salieron buenos. También son chicos con habilidades excepcionales. Ya. Boxeadores excepcionales. Pero creo que acá en Chile. Lo importante es. Enfocarse en la preparación del boxeador. O sea. Si se te presenta la oportunidad. Para. 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 Pelear de manera profesional. Ya. Independiente por lo que sea. Falta de lucas. El boxeador. O lo que sea. Bien. Hágalo. Tampoco. Podemos decir que no. ¿Me entiendes? Pero. Lo importante es. En que. Para mí. Enfocarse en lo que es. La preparación. Del boxeador. Tanto. Técnica. Ya. Como física. Y. Y. Yo creo que. Esa es la más importante. La parte física. Para sacarlo afuera también. Y. 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 Que puedan. Que puedan combatir. Pero. Eso. Para mí. Lo. Lo más importante. La preparación del boxeador. Y. Y. Claramente. A nivel nacional. Deberíamos estar haciendo. El. Un trabajo. Un poquito más. Más. Más complejo. En lo que es. La preparación amateur. De los boxeadores. Cosa que. Que. Se le presenta la oportunidad. O algo así. Ya. Ya se encuentre. Un poquito más preparado. Claro. Armarle un buen escenario. Para que. Cuando se tenga. Una decisión. De repente. A la rápida. Aunque sea. Pero. Pero. Yo creo que la preparación. Previa. Es importante. O sea. Estar preparado. En todo momento. No. 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 No estar dejando. Toda la chacota. Y. Por lo tanto. Es importante. Planificar. Ya. Porque a la boxeadora acá en Chile. Se le entrena. Saben que van a tener una pelea. De aquí a un mes más. O de aquí a una semana más. Y ahí. Se. Se. Se ponen las pilas. Tanto entrenadores. Como el boxeador. Y. Y. Hacen una. 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 Planificación. Llevada de apuro. Ya. Antes de la. De la pelea. Entonces. Creo que eso es lo que hay que cambiar. Hay que tener una planificación. Anual. Claro. Claro. Eso es. Claro. Eso. Hoy chicos. Les propongo lo siguiente. Estoy viendo un montón de comentarios. Hay harta gente conectada. Y. No sé si quiere leer algunos comentarios. Cristian. Sí. Lo he estado pasando. A ratitos. No lo hemos podido leer. Pero. Sí. Hay bastantes comentarios. Hay que. Hay que ponerse contentos. De eso. Porque la gente está muy interesada. Cierto. Está comentando con relación al tema que nosotros hemos planteado. Cierto. Vamos a leer algunos comentarios. Vamos a volver un poquito atrás. Por ejemplo. ¿Dónde se pueden ver los comentarios? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? No. Yo estoy administrándolos. Pero yo los puedo pasar al. Para que los pueda leer. Por ejemplo. Gustavo Astroza nos dice. Andrew Salgado. Se va a ir a Estados Unidos. Al campeonato de Joel Díaz. Y a competir a Estados Unidos. Porque acá. No tiene. Quien lo. Quien lo apure. En ese sentido. Es más o menos algo. De lo que estábamos conversando. Que no tienen competencia. Acá en Chile. Como para que ellos puedan desarrollar su. Su boxeo de la mejor manera. Y están. De repente peleando entre los mismos. Cierto. De repente. No son las mismas categorías. No son los mismos pesos. Y eso es lo que falta acá. Acá en Chile. Falta más competencia. Y de repente hay que salirla a buscar afuera. Como lo que está diciendo acá. En amigo Gustavo Astroza. Acá hay otro. Donde están los chicos. La máquina bravo. Cierto. Maravilla. Fue en salida. Fue en salida. Justamente en la escuela de Joel Díaz. Antonio Ávila. De Calendario Deportivo. También nos dice. Falta algo tan básico. Como un registro de boxeadores. Donde se tenga claridad. De cuántas peleas. Y peso. Tiene cada uno. Bueno. Él se refiere al ámbito del boxeo amateur. Yo creo que existe eso. Desconozco realmente. El record bull. El record bull. El record bull. El record bull. Eso se lo entrega. Lo puede comprar. La misma federación. Y yo creo que también es importante. Que cada club tenga un poco de esos libros. De esos registros. Esa agenda de cada uno de los boxeadores. Y de registro de sus combates. Tanto si es un debutante. Que como sea. Es verdad. Es verdad que existe. Pero el problema es que nadie lo exige. Claro. Sí. Eso es verdad también. Nadie lo exige. Entonces. Uno llega al campeonato nacional. Te pasa uno. Y ahí mismo uno se puede a llenar. No. Este tiene tres o cuatro peleas. Con no sé cuánto. En dónde. En qué. Combate en cada tope. Donde sea. Es haber un médico que firme el record bull. Que ponga el rival. Y el resultado. Y así. Uno. Uno tiene el record bull. Desde que parte combatiendo. Y va con cada registro. Entonces no pasa lo que. Que a veces pasa. Que uno dice. No. Este tiene dos peleas. Y en verdad. Este tiene como diez peleas. Y te ponen una galleta. Y pelea con no sé qué. Ni con no sé cuánto. Y al final. Lo único que termina. Perjudicando al boxeador. Que. Sí. Que se enfrenta a boxeadores. Avesado. O al revés. Se enfrenta con un boxeador. Que no sabe nada. Y tampoco sirve ganar. Por no cabo. En el primer round. Contra un boxeador. Que no sabe nada. Tiene que. Que tratar de siempre. Uno medirse con alguien. Del mismo nivel. Claro. Claro. Totalmente. Totalmente. De acuerdo. En esta conversación. Que estamos teniendo. Disculpe. En esta conversación. Que estamos teniendo. Se van desnudando. Algunas cosas. Que de repente. El público. Desconoce. Cierto. Lo que ustedes están comentando. Yo lo desconocía. Yo había escuchado. Que existía algo así. Pero. Me encontraba. Que cuando había algunas veladas. De repente. Se notaba. Al subir al ring. Que había bastante diferencia. Entre uno y otro. Y de repente. Decían. No. Si tiene tantas peleas. Pero. Uno veía. En el ring. Que no era así. Y como dice Julio. Los únicos perjudicados. Son los. Los boxeadores que suben. Que suben en. En desventaja. Y que también le pueden provocar. Un daño que. Que puede ser considerable. Y algo que lo puede. Acarrear todo. Durante toda su carrera. Finalmente. Finalmente. El boxeo. Que sabe mucho. Y se enfrenta a alguien que no sabe. Tan peor. Claro. Finalmente. El boxeo no miente. No miente. Cuando uno. Cuando uno está. Cierto. Sabe de boxeo. Cierto. Y ve una parada de combate. Bien integral. Pugis. Se nota. Se nota inmediatamente. Que ese Pugis no tiene una pelea. En cambio. Y eso lo nota. La gente. Pisionada. Se da cuenta. Que le pusieron una persona. Que no sabe pelear a otro. Se nota el tiro. Se nota el tiro. Yo en la organización de mi evento. Acá en Tanguy Pugis. Me ha pasado. Que llega a profesores. No les voy a decir el nombre. Pero son. Ah no. Pero. Resulta que. Llegan. Y dicen. No. Si mi Pugis tiene. Dos peleas. No. Si. No. Si mi Pugis tiene una pelea. No. Va a debutar. Resulta que cuando lo estamos viendo. Le falta hacer el charro de Mohamed Alí. Entonces. Saben. Saben mucho. Saben mucho. Y le dan una paliza al otro. Pero. De que le sirve esa. Esa. Una victoria vacía. La encuentro yo. Porque de verdad. Que uno tiene que ponerse a prueba. Justamente. Como dice Julio. El boxeo. No miente. No miente. Y en ese sentido. Cero. Las cuentas de millones de boxeos. A no. Para la. Es. Acá hay un. Acá hay unos comentarios aquí. Que está haciendo nuestro amigo Antonio Ávila. Uno dice. Vi asignaciones. O sea. Estuvo presente. Digamos. Vio lo que ocurrió. Vi asignaciones de más de 20 millones. A cursos de boxeo. Que después. Ni se realizaron. Ojo ahí con el. Con el comentario de nuestro amigo Antonio. Ahí uno. Nace el tiempo la pregunta. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Cierto? A lo mejor son recursos que sí existen. Y que están siendo desviados. ¿Cierto? No llegan al lugar donde tienen que llegar. Que en este caso es para el crecimiento de los boxeadores. El boxeo en general. Después nos dice. La fundación Harrod Maynickle. postuló a fondos millonarios de boxeo. Y después nadie sabe dónde está esa plata. Hay que investigar más al respecto. Pero yo no tengo tanto tiempo. Dice. Guau. Interesante tema que pone nuestro amigo Antonio. Carlos Alberto Ramírez dice. La federación de boxeo se nota muy fluja. Con respecto a organizaciones de campeonatos. Realizan en el nacional. Y eso. Y luego nos comenta. Son muy pocas peleas. Ya que no hay campeonatos seguidos. Se refiere con relación a la cantidad de. Que uno esperaría que los chicos pudieran tener. Antes de debutar al profesional. Pero no hay campeonato. O si no pasa lo otro. Que de repente. Se pueden hacer en Santiago. Entiendo que se hacen en el norte. Igual cierto. Pero el costo que tiene. Viajar de un lugar a otro. Como dice Julio. Que nuestro país es tan extenso. Tan largo digamos. Que los costos para trasladarse de un lugar a otro. Son importantes. No están los recursos. Y yo lo he visto personalmente. Que de repente. Hay aportes de personas que aman el boxeo. Que le ponen las lucas a algunos de los chicos. Para que puedan viajar. Cierto. Para que tengan las condiciones. Y puedan competir. Que es lo que ellos necesitan. Para su desarrollo. Aprovechemos. Alfredo. Mira. Pasemos al segundo tema. ¿Cierto? Eso te digo. Sí. Pasemos al segundo tema. Lo voy a colocar acá en la pantalla. Dice. Comportamiento y recomendaciones al arbitraje en eventos federados. Y ahí tenemos un experto. ¿Cierto? Con relación al tema del arbitraje. Que nos podría comentar también. Y nos podría enseñar a los que desconocen un poquito ese tema. El tema que planteamos acá para el público que nos está viendo. Muy bien. Sí, muchachos. Mira. Aclarando acá el punto que vamos a tocar. Entonces. El comportamiento. El comportamiento del arbitraje. Es importantísimo dentro de la pelada de boxeo. Ya hay que mantenerse bien concentrado. Eso es importante de parte de cualquier oficial de RIC. En el área que esté ubicado. Como juez. Como árbitro. Hay que ver. Es importante el comportamiento personal. La presentación personal. Ya. Descubrarse de qué es el entorno, el público. Y enfocarse en lo que es el comparto. Ya que en nuestras manos hay piedras. Entonces nos podemos estar canseando. Por decirlo de algún modo. Ahí en el. En la pelada. Hay interferencia, ¿no? Escuchan un poco que hay como un sonido ambiental. Sí, yo escucho un sonido ambiental. ¿Me escuchan bien a mí? Puede escucharte un poco por el. Sí, sí se oye. Parece que hay algo. Algo prendido. Fíjense bien. En su atmósfera ahí, chicos. A ver si. Sí, claro. Pueden bajar el volumen. Una respiración, una música, no sé qué. Sí, algo raro, corre. Claro. Por ahí. Un televisor. Seguramente puede haber de fondo por ahí. No sé si. A Julio le están cantando afuera. Los rancheros. Pero bueno, claro, eso es de primer momento lo que, al menos, una presentación básica como oficial de ring dentro de lo que es cualquier evento. ¿Ya? No sé que, alguna duda que también puedan tener ahí que se pueda aclarar. Sí, Charlie, en relación a lo mismo, a ustedes los van, a los árbitros me refiero, los van evaluando, tienen algún tipo de sanción. No, por ejemplo, cuando hacen un mal trabajo sobre el ring con relación a temas. Por ejemplo, yo estuve presente en un caso, en un campeonato amateur, en donde había un muchacho que creo que tenía muy poca experiencia con relación a su rival, que era lo que estábamos comentando antes. Y era muy evidente que al chico le están dando un castigo, se repostó en las cuerdas, digamos. A simple vista, y utilizando solamente el criterio, uno decía, ese muchacho, hay que parar la pelea porque bajó los brazos, ¿cierto? Estaba recibiendo su cara de un lado para otro. El árbitro muy encima, estaba muy encima, pendiente de todo, como diciendo, aquí estoy, estoy viendo lo que está ocurriendo. Pero, en definitiva, no paraba nunca la pelea, seguía recibiendo el muchacho. El público gritaba que pararan, 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 y no paraba la pelea, y como que miraba para atrás, como esperando una orden de alguien. Claro. Y terminó parando la pelea, pero el muchacho... Era un poco tarde. Muy volteado. En ese tipo de casos va enfocado en mi pregunta. Me imagino que tiene algún tipo de evaluación, y cuando comete ese tipo de errores, yo pienso que es un error, no sé si estaré equivocado. Pero, ¿cómo lo evalúan ustedes? Claro, mira, eso, el tema del arbitraje, hasta el momento, todavía, al igual que los mismos combates, solamente se evalúa por apreciación. Yo me he logrado dar cuenta por apreciación de supervisores del combate. En este caso, yo creo que el chico, que no paró el combate a tiempo, estaba mirando alguna indicación del supervisor del combate, no sé qué, pero no debería ser eso. O sea, si uno está en el ring, es la voz de mando ahí, es el que pone orden a las acciones. El que más que nada, uno lo que hace es ordenar el combate. De hecho, uno debe pasar desapercibido en la pelea. O sea, si uno ni siquiera se debe notar, debe ser como un detectivo encubierto ahí arriba del ring, para que no se note mucho el árbitro, ya, no hacerse notar tanto. Pero, y la única labor es proteger a los rivales, o sea, a los boxeadores, ya, y que el show fluya, ya que esto también, es eso también, es un espectáculo también y debe fluir, ya, pero es importante la seguridad del boxeador. Ahora, como te digo, no hay una evaluación en escrito, que yo sepa, al menos, del primer momento, pero, en alguna parte ya no te designan, o sea, ya no te llaman, ya, ¿entiendes? Se nota, cuando, si tiene un supervisor y gente que está interesada en el consejo y que se ponga serio el asunto, es importante que ellos también estén atentos a eso, o sea, ver si algún oficial de ring no está, algún profe que no está haciendo bien la pega arriba, o sea, ya es importante evaluar si se va a designar para otras peladas también, se le van a dar combates. Ahí, por ejemplo, hay un tipo que tú dices que viste el combate y que le estaba andando y estaba recibiendo un castigo duro, ya, es importante darse cuenta que ya este combate no se puede seguir dando, ya hay que, solamente, detenerlo. O sea, si ya viste que entró una mano, una mano que ya le desarmó la defensa, que el tipo ya lo complicó un poco y que viene la segunda con la misma potencia y que ya lo puede tumbar, ¿para qué va a operar esto? O sea, no es necesario tampoco, recordemos que es un caballero, ya, y hay que operarlo, o sea, si ya viste que el boxeador está caído, ¿para qué va a recibir la segunda mano que lo puede mandar al hospital o puede pasar algo peor incluso? ¿Entiendes? Eso es lo que uno se debe fijar dentro. Pero quiero contar lo siguiente, tú nombraste que en esa ocasión el Pugil quedó desarmado apoyándose en la cuerda. Cuando hay, cuando se apoya en la cuerda y que lo sepan todos, cuando alguien se apoya, el Pugil se apoya en la cuerda porque ya está mal. Ahí hay conteo de protección, amigo. Ese conteo de protección tiene que ser para proteger al Pugil, ¿sí? Y ahí se toma también una determinación si se le puede, no sé si, bueno, en realidad yo no soy árbitro, pero me he dado cuenta a través de las competencias que ahí también se le hace una pregunta para ver si se acuerda. También hay que irlo evaluando. Y esa situación que dijiste tú, Cristian, es de verdad que lamentable porque ahí tenía que haber hecho por lo menos un conteo de protección o parar si no tenía que tenerla. Claro, claro, el tema del conteo es importante. Ahí uno evalúa al boxeador, o sea, a veces ni siquiera es necesario contarse, ya viste que cayó una mano dura, una mano fuerte, ya de repente sería bueno también detener solamente el combate, ¿ya? El conteo de protección igual uno puede evaluar cómo está el boxeador y dar un tiempo de descanso, sobre todo en el boxeador materno, más que nada eso, para que continúe el boxeo y más que nada ahí los chicos se están desarrollando todavía pugilísticamente, de manera técnica también. Entonces por eso también hay que cuidarlo, sobre todo en el boxeo materno. Entonces uno evalúa ahí en el conteo de ocho, evalúa la situación, evalúa cómo está el boxeador y en lo que está contando uno lo está observando. Le pide caminar, cómo se está desplazando, cómo está mirando, si está ido o no. Entonces ahí ya cortamos la cuenta, lo dejamos, paramos el combate, y ya si ya no corresponde que siga la pelea. ¿Tenía algo que decir? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa también? El tema, como dice, comportamiento y recomendaciones para el arbitraje en eventos federales. Para no irnos del tema, como que dice el tema, comportamiento y recomendaciones. Yo hablo del comportamiento y las recomendaciones. ¿Qué comportamiento he visto yo? Comportamiento regular. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto varios errores técnicos del arbitraje. No quiere decir que el arbitraje sea malo, no. Ni que sea corrupto, ni que sea un arbitraje que no le importe a nadie. El arbitraje de Chile es muy serio, porque los árbitros están ahí porque les gustan, porque no ganan millones de pesos. Están ahí porque van lejos. Yo he visto árbitros que van lejos. Y después lo he visto conmigo en el metro, en el metro, a las 11 de la noche. Quiere decir que se fueron ahí por amor a por seo. ¿Pero qué es lo que pasa? Sí, por obediencia, por amor a por seo. Porque lo he visto, lo he visto a ellos, y hemos compartido meriendas, un completo, un refresco, un té, un café también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los elementos técnicos del arbitraje son los más importantes que hay. Porque un árbitro no puede pasar cosas como a un boxeador, le den una tunda y que el árbitro de primera y pata para la pelea. Porque el árbitro lo mira a esperar que a quien le haga una seña, cuando está inseguro. Tú tienes muchos elementos. Tú puedes parar la pelea y hacer un conteo de procesión. Hacer un conteo, como dice el árbitro, conteo de ocho y ver cómo está el boxeador. Pero si el boxeador cae al suelo, tú tienes que contarle al boxeador en el suelo. Tú no puedes ayudar al boxeador a la que se levante y después contarle. No, justamente. Yo lo vi. Claro. No se debería dar. Y lo vi, lo vi varias veces. Boxeador en el piso, el árbitro ayudarlo a pararse y después contarle, no puedes hacer eso. O veo boxeadores que caen para el piso, el boxeador se levanta a los tres segundos, camina por todo el ring y después de un rato le dice, vete para la esquina y ahí empieza a contarle. Y ahí se perdió el conteo. Eso es nocao ya. Sí, claro. Entonces, el arbitraje tiene que ser preciso e inmediato. Preciso e inmediato es que tienen que estar a la viva. También los comisarios arbitrales, los que están en la mesa o los supervisores, o sea, como le llaman en Chile, tienen que estar al tanto de qué árbitro van a poner para cada pelea. No puedes poner... Yo sé que los árbitros aquí están haciendo como una rotación. Pero en la pelea de Héctor Tapia y un cabro de... Creo que era el Club México, no sé. Pusieron un señor de casi 80 años que no podía moverse en el ring. El señor estaba casi aguantado en la cuerda. Estaban moverseando en la otra esquina y él estaba en la otra esquina. O sea, nadie se dio cuenta que el señor no pudo caminar por el ring. Pusieron una mujer, una mujer que se estaba iniciando de arbitraje en una pelea tan importante como la de Juan Pablo y el ruso. Una mujer muy nueva y que se dio en esa pelea, que se dio el golpe y ya que el conteo llegó a la hora y media. Ella no podía con esos dos animales. Porque el ruso es un caballo, Juan Pablo es un perro. Y aquella muchacha estaba debutando y la pusieron a arbitrar y casi debutando. Una pelea que se están jugando un torneo internacional. Disculpe. No sé, ¿qué quiere decir? Que hay elementos técnicos y elementos de experiencia que hay que vigilar en la pelea. En la pelea hay que vigilarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vamos por ahí, empezamos a coger un buen camino. Sobre todo los ámbitos, penalizan los golpes más tirados. La metido de cabeza. Muchos cabros meten la cabeza y no dicen nada. Tiran cualetazos y no dicen nada. Hablan en el ring y no dicen nada. Alfredo. Podríamos decir, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ya teníamos una amonestación, ¿cierto? Son dos amonestaciones y después viene la tercera de punto en punto. De punto en punto. ¿Qué nos puede decir de eso el tema de la amonestación? Hay una advertencia primeramente. Luego ya viene la amonestación en el punto de punto y luego lo que es la descalificación, descalificar al boxeador. Eso sería, todo también depende del tipo de infracción que puede cometer el boxeador en el ring también. si te, por ejemplo, tirado un golpe bajo, insultar al mismo árbitro, ya empieza a hacer actividad antideportiva, de repente ya hay que parar el combate, no sacanada con estar a su asistencia, descortando tantos puntos. Lo mismo es el tema de los puntos, uno puede descontar todos los puntos y de repente si el boxeador comete una falta con mucha intencionalidad y descargo. Y ahí ya eso te condiciona el combate. Eso ya es un tema personal. En el boxeo amateur todo se habla arriba del ring, algunos se conocen ahí recién arriba del ring, pero en el ámbito profesional todo ese tipo de cosas se dicen en el camarín. Yo no me ha tocado trabajar como árbitro ni nada de manera profesional, pero estudiando lo que hacen mis colegas y estudiando bastante el boxeo eso ocurre. Al boxeador se le dan las recomendaciones en el camarín. Entonces ahí ya el tipo ya está advertido. Ahí esa es la primera advertencia, ya si no hace caso arriba del ring uno no está para conversaciones ni nada, solamente tiene que estar actuando y penalizando y haciendo que fluya el combate rápidamente. Está ordenando el combate, tiene que ordenar el combate. Efectivamente, quería hacer una pregunta antes a Julio porque yo ahora voy a hacer un corte para mí, bueno, ustedes después se van a quedar. Pero quería ver sobre Julio y consultarle yo personalmente y bueno, atendido de varios fans que están acá en Paragulli. Cuéntanos un poco de algunas de tus peleas y quizás y la más dura si fuera posible por esta vía como un regalo para toda la gente que te quiere y bueno, me considero también todo acá yo considero que eres uno de los más grandes exponentes del poseo actual. Me deseo llorar. No, la verdad que he tenido varias peleas duras, otras no tan duras. No sabría decirte cuál es la más dura de todas porque creo que siempre hay que respetar al rival y los reales que he tenido y siempre llegar preparado para lo que sea pero la verdad que siempre quedo con no sé si contento con el trabajo que hemos hecho pero sí con la preparación y dar una pelea entretenida que siempre he tratado de dar peleas entretenidas para la gente que sea un show más que otra cosa porque así el boxeo profesional hay que tener cuenta que el boxeo profesional es un show y si la gente lo pasa bien va a volver a ir así que mi pelea más difícil se la dejo a la gente que la gente la elija que yo no podría decirla sino que la gente diga cuál es la que más le ha gustado y la comente para mí aprovechando ese comentario para mí la mejor que tuvo Julio fue en el Caupolicán cuando ganaste con la con la pura zurda parece que era cuando ganaste al argentino así fue cierto en el segundo round no 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 se habían avanzado bastante round y de repente lo casaste con una mano y de ahí ya nos lo soltaste en unas combinaciones con la con la izquierda con la izquierda con la mano izquierda con la mano izquierda bueno no no se de combate bien entretenido bien duro la verdad que terminé bien golpeado también en esa pelea y bueno me pasó lo duro de la lesión yo venía ya con una pequeña molestia en la mano y en la pelea ya se me rompió totalmente y tuve que solucionar el problema con una sola mano una pelea durísima de mucho gasto físico muy técnico táctica pero también muy entretenida por por eso mismo por eso mismo porque se dio un combate de 11 round que fue para los dos lados no 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 tuvo tuve duro eso es la buena pelea me acuerdo ah si la recuerdo la recuerdo la recuerdo la recuerdo muy bien esa pelea la ganaste allá 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 cruzado solamente con la izquierda si yo se la recuerdo te quebraste en el sexto round me acuerdo si cuarto o quinto no cuarto o quinto estuve varios rounds ahí se te veía complicado con con la mano pero pero fue con una sola mano claro fue excepcional el término de ese combate porque tal vez se veía que podía claro podía haber terminado ese combate a los puntos ya si si lo mantenías con las pies trabajando con piernas en los desplazamientos en el ring pero sorprendiste al momento de de conectar esa zurda que el tipo lo movió ya después ya no paraste y eso me acuerdo que tenía al con Poligán el sorprecedor todo bueno si y estuvo buena esa pelea buena experiencia si permítese yo voy voy y vuelvo vale vale el otro tema nueva temática mecánica táctico-táctica si tenemos el otro tema mecánicas táctico-técnicas para mejorar los objetivos fundamentales profe Rancés cuéntenos un poquito con relación a este a este tema que es bien bien complejo a ver qué es lo que pasa con el bolseo el Rancés me hay un Rancés me hay un minuto sí sí yo estoy me van a tener que perdonar que yo no sabía que iba a ser tan largo el live y tengo el cumpleaños de yo vivo con dos amigos más y el cumpleaños de hoy día de Santiago la verdad y me están esperando ya hace como 20 minutos que lo tengo esperando así que me voy a disculpar con todos ustedes muchas gracias por la invitación espero que les haya gustado todos los comentarios el live que tuvimos aquí con toda la gente y para otra ocasión prometo tener más tiempo pero se me fue la hora gracias y espero que me entiendan y nada muchas gracias por la invitación y Rancés un saludo también a Talagante no sé que asienta Talagante pero saludos allá nos vemos que estén bien ya muchas gracias muchas gracias Julio por acompañarnos muchas gracias gracias por compartirlo ahí chau chau salió del comentario la mejor pelea fue en el ¿cómo se llama? Julio Áramo Patricio Rivas claro Julio Áramo Patricio Rivas claro no es fácil muy buena la pelea dime entonces ¿qué es lo que pasa? que los elementos técnicos hay que comenzar con la escuela de bolseo hay que hacer que los alumnos recién egresados al gimnasio hagan mucha escuela de bolseo porque la escuela de bolseo es la que los va a formar a ellos porque el problema de nosotros de aquí de los sureños es la descoordinación hay que lograr que los cabros alcancen una gran coordinación mano y pierna en elementos técnicos de la escuela de bolseo ¿qué quiere decir? que la escuela de bolseo tiene un renglón muy grande porque es lo que va a formar los cabros para que puedan hacer los movimientos bolsísticos los movimientos donde ellos puedan desarrollar los pasos péndulos adelante atrás a ambos lados los ángulos y hacer los giros constantemente muchos giros de pierna muchos giros de tronco muchos giros de hombro que muevan el tronco y muevan la cabeza hacia ambos lados ¿para qué? para que el bolseo no sea estático porque un elemento técnico estático del bolseo es el movimiento un objetivo que se mueva aunque se mueva lento está en movimiento pero un objetivo que está fijo es un blanco fácil y muchos piensan que por que por moverse lento van a ser blancos fáciles no hay que pensar para tirarte un golpe cuando te mueves quiere decir que los elementos técnicos es la escuela de bolseo la formación del alumno en cuanto llega al gimnasio antes que el alumno se ponga los guantes y le tire golpe al saco hay que hacer la escuela de bolseo porque la escuela de bolseo es lo que va a formar a él de los elementos técnicos se nos va se nos va se nos va faraón ahí está ahí está ¿cómo me escuchan? yo con el gesto técnico ahí dando la explicación si se escucha bien Alfredo si no ahí si no existen elementos técnicos en un bolseador hay mucho problema para desarrollar la segunda parte del entrenamiento que es la escuela de combate es la escuela de combate donde el bolseador aprende a combatir con una escuela desarrollada de bolseo ya tú le puedes poner guantes al bolseador y llevarlo a hacer escuela de combate con una pareja lo pones frente a otro y tú le dices al bolseador uno tíralo un jab al bolseador dos y el bolseador dos pare el jab con la mano izquierda y devuelve un jab a la cara del bolseador y ahí está haciendo que el bolseador aprenda a tirarle el jab a bloquearlo y a devolverle el jab ese es un ejemplo de lo que es la escuela de combate la escuela de combate es un elemento fundamental pero no es el principal el principal es la escuela de bolseo sin guantes sin nada que el hombre aprenda a moverse a hacer sombra que aprenda a cruzar las piernas que las piernas y las manos estén coordinadas adelante atrás y a ambos lados y después la escuela de combate va a ser un reflejo de lo que él aprendió en la escuela de bolseo pero si cogemos un cabro si cogemos un cabro que aún no sabe moverse y le ponemos los guantes y los ponemos a hacer escuela de combate ya perdimos porque ya nos comimos la escuela de bolseo ya violamos el primer elemento técnico que es la escuela de bolseo por eso es que se habla de las escuelas de bolseo los países la escuela de bolseo americana la escuela de bolseo rusa la escuela de bolseo cubana la escuela de bolseo mexicana que si que son los elementos técnicos que tú llevas a la escuela de combate luego de una extensa escuela de bolseo Y es seis veces campeón del mundo. Entonces nadie está estento a decir yo no tengo que hacer escuela de bolseo porque yo soy campeón de Chile. No, la escuela de bolseo es diaria, diaria. Y en la escuela de combate el entrenador tiene que estar revisando que los elementos técnicos de la escuela de bolseo se cumplan en la escuela de combate. Porque la escuela de combate va a ser dirigida con guantes puestos, con cabezal, con protector. Y exigirle a los atletas que en la escuela de combate los golpes los tienen a dar. Que sean reales, como si estuvieran peleando de verdad. No pueden hacer una escuela de combate conversando entre amigos, entre socios como si aquello fuera un juego. Porque el bolseo no es un juego. El bolseo no es el fútbol. En el fútbol tú puedes conversar con un amigo tuyo porque es un reporte que no es de golpe. El fútbol es un juego. Pero no se puede jugar al bolseo porque puedes morirte. Entonces en la escuela de combate tienes que dar el máximo. Y decirle a tu amigo oye, somos amigos pero tírame los golpes duros para poder llevarme los golpes de verdad y esquivarlos. Porque después cuando peleemos en el nacional ahí van a tirarme duros los golpes y tú mismo no vas a tener valor de decirme hazlo bien porque en el entrenamiento estábamos jugando nos la pasábamos conversando y acordábamos hacer las cosas suavecitos para hacer tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente energético de un peleador en un entrenamiento tiene que ser superior al que va a la pelea. Porque en la pelea tiene que ser cómodo para él. Y el entrenamiento tiene que ser dificultoso y cómodo difícil. Que el hombre sufra en el entrenamiento y así después tú lo llevas al sparring después de tres meses de escuela de combate tú lo llevas a hacer un sparring a la semana. Uno a la semana. Y en ese sparring él tiene que demostrarte que aprendió la escuela de bolseo y la escuela de combate. Y tú vas a decidirle que en el sparring él te haga lo que hicieron en la escuela de combate. Aunque sea dos elementos técnicos le tiene que quedar perfecto. Porque si no hay perfección no hay bolseo. En el bolseo no existe más o menos. Porque el bolseo no es un arte marcial ni es un juego. Es un arte de estilo. Y el estilismo debe ser perfecto. No existe más o menos ni un poquito más ni menos. Aquel que no tira ya perfecto y la derecha perfecta lo está tirando mal. Y si lo tira mal no sirve. Si esquiva la golpe mal no sirve. Si se desplaza mal no sirve. Y desde ese elemento técnico de la escuela de bolseo de mati de parre tú puedes sacar un bolseador. Dime, Alfredo. Eso es real. Eso es real. Yo tengo una pregunta con relación a la escuela de boxeo que usted comenta. Por ejemplo si le llegan diez alumnos ¿cierto? Usted comienza su escuela de boxeo tratando de buscar qué tipo de habilidad o qué tan avanzado está uno de otro boxeador ¿cierto? ¿o me equivoco? No, la escuela de bolseo se hace para alinear a todos los alumnos en la misma escuela de bolseo para que los nuevos y los que llevan un poquito más de tiempo se les vaya pegando diariamente los movimientos de otros porque este es un deporte de imitación tú haces los movimientos ellos te imitan y repiten repite, repite, repite repite hasta que se le haga físico en su cuerpo la escuela de bolseo. Ese tipo de entrenamiento profe va dirigido para el general de los boxeadores pero ¿qué pasa cuando vienen chicos con diferentes características boxísticas? A medida que va avanzando este entrenamiento digamos se va personalizando no sé si hay un hay un chico que tiene características de fajador versus otro que tiene características de estilista para llevarla a ambos extremos ¿se va personalizando? ¿se va trabajando de diferente manera con uno y con otro? ¿o es todo igual para todos? Sí tiene razón en la escuela de bolseo para todo el mundo es igual pero en la escuela de combate es donde se ven las características de cada bolseador si este es agresivo y es fajador tú tienes que aconsejar a tu bolseador en independencia de las características morfológicas si el bolseador tiene manos largas le aconsejas que bolsee de fuera si tiene manos cortas que bolsee de adentro si es chiquito igual o si es alto es decir que no solamente es lo que él quiera es lo que le convenga a él tú tienes que convencerlo de que haga lo que tú dices porque tú eres el profe porque si eres fajador y es alto de manos largas va a salir perdiendo porque un fajador alto con manos largas no sirve tiene que ser bolseador de afuera entonces tú tienes que aconsejarlo a él y demostrarle con elementos tácticos técnicos y con historia y con todo lo que tú tengas que el bolseo de él tiene que ser un bolseo de afuera y el bolseador chiquito de manos cortas tiene que meterse adentro y elaborar la media y la corta y el bolseador grande la larga distancia lo giro y el esterismo bolsístico para que sea el arte de dar y que no te den ¿entiendes? porque un bolseador alto de manos largas por ejemplo como Fantini Fantini bolsea de afuera yo no puedo pedirle a Fantini que me haga lo que hace Brian porque Brian es más chiquito entonces cada bolseador hay que enseñarle un estilo diferente por eso el entrenador tiene que ser un entrenador que se sepa los estilos que tenga una consecuencia de entrenamiento que conozca el bolseo de punto a fin para poder formar una escuadra de 57 a más de 91 que logramos es una gran dificultad ¿sabes por qué? porque cada bolseador experimenta un volumen diferenciado cada uno por las características morfológicas de cada uno exacto muy bien muy bien con Cés ¿te acuerdas tú de la pelea que que estábamos pactando ahí en el gimnasio de Miguel Péliz cuando peleó Fantini con un chico que llevábamos ¿te acuerdas? estuvo bueno todavía falta esa revancha yo tengo el video ese tengo el video bueno mándalo 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 para verlo ahí se pelea estuvo buena buena si se pasó bien falta la revancha así que después de vuelta de toda esta contingencia de todo lo que está ocurriendo ahí estamos tenemos que pactar algo hay una cosa que se llama y y voy a voy a respaldar completamente cien por ciento lo que dice el profe acá profe que resulta que existe lo esencial del boxeo que es justamente la escuela de boxeo oye espere un poquito ahí Alfredo mire quien llegó hola ¿cómo estás? ¿se escucha Carlos? sí ¿cómo están? ¿cómo estás Cristian? Alfredo ¿cómo están? ¿cómo están amigo? ¿cómo están? saludos te estábamos esperando muchas gracias recién llegando se me salieron algunas cosas personales que tuve que hacer ahí también están el factor psicológico el factor psicológico del entrenador y el alumno el alumno tiene que verte a ti como que tú eres un padre como que tú eres un amigo como que tú eres un médico un ingeniero todo ¿por qué? porque ese ese alumno tuyo cuando se ve en dificultades él mira para la esquina y te dice ¿qué hago? se acabó el primer ramo la pelea está empatada o estamos perdiendo o sea tú como entrenador tienes que tener un factor psicológico desarrollado y con calma para tú poder guiar a ese alumno por el buen camino para que saque el segundo asalto y el tercero entonces la parte del bolseo que se complica está ahí ahí es donde tú tienes que crecerte porque la pelea está pareja y tú no sabes qué vas a hacer porque ya el violó la escuela de combate ya no le sale la derecha no le sale el alumno se lleva a la derecha y el tuyo se queda en el aire y ahí tienes que cambiar la estrategia de combate completa por eso la escuela de combate debe ser amplia una escuela de combate amplia donde existan 10 y 15 combinaciones diarias y no hacerte tanto sparris uno a la semana y en ese sparris tienes que demostrarte que los elementos tácticos técnicos tienes que hacértelo perfecto para que en la pelea salga después a un 80% porque en la pelea el bolseador que viene es nuevo y tú no conoces el bolseador a lo mejor tira a la derecha la saca más abajo la saca más arriba y tu bolseador en el gimnasio te la tira original y no puedes llevártela y te dan el pecho y tienes que dar paso atrás paso al lado es decir que la escuela de combate tiene que ser amplia no puede haber un reglón no puede haber un solo patrón de entrenamiento tiene que ser amplia la escuela de combate hay que sentarse a hacer planificación de la escuela de combate planificación de cambio de combinaciones planificación de cambio de táctico técnico de factor psicológico de movimiento de giro de paso atrás de todo para que el bolseador tenga elementos tácticos técnicos porque que cosa es táctica táctica es la estrategia que tu vas a utilizar para aplicar la técnica que es la técnica el golpe por eso es que el elemento es táctico técnico porque yo pienso la estrategia y después tiro mi técnica entiendes la técnica es el golpe pero el elemento táctico es importante porque es donde el bolseador se desarrolla para poder pegarle a otro bolseador entiendes y ahí es la parte difícil del bolseo el factor psicológico y llevar al bolseador que en el ring te haga lo que hacen en el gimnasio esa es la parte más difícil por ahí decían por ahí decían el boxeador es el atleta más completo del mundo porque tiene que ser buen ajedrecista tiene que ser toda su táctica tiene que ser buen maratonista hay que hacer farlet el boxeo es un deporte de habilidades complejas no es un deporte lineal un buen boxeador sabe nadar muy bien entonces tiene que hacerlo tiene que dominar todos los elementos todos los elementos y de ahí sacar un acondicionamiento físico propiamente tal para poder dar el ancho y los entrenadores tienen que hacer la planificación del entrenamiento recuerda que el boxeo si el campeonato de Chile es en octubre tú vas a tener de enero a octubre tienes que hacer ahí tienes como seis meses y medio tienes que hacer etapa de dos meses etapa general donde en la etapa general tú vas a darle la deparación física y la escuela de boxeo después tú vienes con la etapa general especial que es la etapa donde tú aumentas la escuela de combate pero mantienes la física y después está la etapa especial competitiva donde tú la aumentas los sparris le bajas un poco la carga de físico para que el boxeador esté un poquito más relajado pero le aumenta lo que es el paragolpe los focos los sparris ahí ir a muchas veladas conocer boxeadores diferentes quiere decir que el boxeo en entrenamiento es un deporte acíclico tiene diferentes ciclos no es un deporte como el fútbol que tú corre por ahí corre por acá corre por acá ¿por qué? porque tú coges a un boxeador y le pones a jugar al fútbol y te aguantas pero subes un futbolista a boxear y no aguantas un asalto seis meses para un boxeador amatero usted está comentando ¿verdad? sí, no, no lo que te estoy hablando es en base a un campeonato nacional de Chile que tengas un boxeador que hay entrenando contigo varios años tú en enero empiezas la etapa 1 y después en octubre ya en septiembre estás en la etapa 3 ya estás casi en pelea ya pero en el boxeador profesional hay diferencia hay diferencia claro porque yo desconozco mucho el tema del boxeo amateur porque últimamente ya no no he visto mucho boxeo amateur pero tengo claro que el boxeo amateur siempre está activo por ejemplo yo realicé 80 combates amateur y nunca pude hacer una preparación de 3, 4 meses así ya porque siempre me tocaba pelear y una vez que competía volvía a realizar otro campamento de entrenamiento que no eran tan largos ¿ya? pero por eso ahora desconozco el tema son como 6 meses de preparación es harto sí porque lo que pasa es que los entrenadores a veces violan el sistema antes de echar a pelear a un boxeador más que nada o sea no sea un tipo hacer pelear no tirarlo no subirlo toda la semana el problema es que el boxeo a veces los entrenadores violamos los tipos de entrenamiento el boxeador amateur debe tener un periodo transitorio o periodo de tránsito donde el boxeador descansa después de la altura después del pico de altura que el entrenador hace en macro de entrenamiento el boxeador después del campeonato oficial principal debe tener un periodo de descanso ¿entiendes? que se llama periodo de transitorio donde tú bajas carga y tú recuperas todo tu descanso y después comienzas otra vez en una etapa general lo de tu cuerpo empieza otra vez a buscar la musculatura el cardio ahora ¿qué pasa? en el caso de los boxeadores que pelean muy seguida deben de hacer descanso activo ¿qué cosa es el descanso activo? el entrenamiento suave es el descanso activo entrenamiento suave alimentación ligera los corren suave a mantener el corazón ahí te quito el farlet te quito mucha pesa te pongo a hacer pesa dos veces a la semana te pongo a correr un día sí un día no ¿entiendes? y la alimentación te la doy suave para cuando venga la etapa importante que es la general yo te aumento ese coeficiente energético de entrenamiento para que tú puedas rendir un poquito más pero si tú como un boxeador y lo echas a pelear y a pelear y a pelear todo el tiempo ese boxeador tú nunca viste en qué momento él estaba en su mejor forma tú nunca te diste cuenta dónde era el pico de ese hombre por eso el entrenamiento deportivo debe de ser planificado no no puede ser a lo loco planificado hay que sentarse y los que no sepan no importa está en Youtube miren no es que las universidades no se sientan oprimidos porque no sean licenciados en Deportes de Cultura Física en Youtube en Youtube te explican todo en Google lees ahí ves todo cómo entrenas a un boxeador y lo estudias tú mismo y después te sientas con un profe un licenciado un doctor en ciencia aquí está el profe Misael es doctor en ciencia deportiva y yo converso con él y él pone en Facebook todos los marcos de entrenamiento y yo los he estudiado porque yo soy técnico no soy licenciado lo que pasa que yo me meto tan adentro de esto tan adentro tengo tanto amor al boxeo que le saco el último kilo de azúcar a un boxeador yo le saco lo último lo último y me gusta hacer así porque yo soy perfeccionista a mí me gustan las cosas perfectas yo critico mis cabros me dicen profe no puedo no si se puede y hemos llegado lejos por eso por la perfección porque el boxeo tiene que ser perfecto porque los mejores del mundo son perfectos Mark Weder Pagiao Canelo Lomachenko si te das cuenta en esos cuatro boxeadores el chino Maidana hay una gran diferencia con los demás por eso le ganan a todo el mundo esos cuatro boxeadores pierden entre ellos nada más Pagiao Mark Weder Canelo y Maidana solamente pierden entre ellos nadie le gana a esa gente si es verdad eso es como unir oro litio cobre y cobalto ahí gana Mark Weder Canelo 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 al otro pero entre ellos cuatro hay una infiltración porque son los más perfectos del mundo miren los pasos que da el péndulo que tiene Canelo de tronco miren el paso otra con derecha recta de Mark Weder miren los cruces de piernas de Pagiao y miren el estilismo que tiene Lomachenko que es otro peso pero miren los giros de tronco de Lomachenko como es único 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 entonces hay que llegar a la perfección cuando tú haces la perfección todo sale lo que pasa es que el entrenador que tú tienes tiene que ser perfeccionista nunca conformarse yo nunca me conformo como me conformo estoy perdido y ahí el factor psicológico de tus alumnos siempre va en orden creciente en orden creciente yo he visto cabros yo aquí llevo dos nacionales he visto cabros internacional y lo vi en este nacional y estaba igual que el año pasado igual que el año pasado un cabro que en 10 meses no avanzó nada y lo he visto con calidad con calidad para sacarle sumo pero están haciendo un mal trabajo están repitiendo lo mismo están haciendo un trabajo muy bloqueado muy cerrado hay que hacer la escuela de combate hablábamos de antes que es importante la planificación dejar de preparar al boxeador cuando se sabe que tiene una pelea de aquí a un mes de aquí a dos semanas y recién empezar a entrenarlo ahí hay que empezar a preocuparse por eso a planificar de manera anual yo creo que a poco se ve eso ya que personas lleguen y tomen pelea a la ligera yo por ejemplo mínimo tengo que tener ocho semanas de preparación para poder enfrentar una pelea si no tengo ese tiempo no lo voy a hacer va mucho de los entrenadores también muchas veces últimamente en Chile ya no se ve tanto eso el boxeo ya está cambiando bastante a poco y eso habla bien del boxeo chileno también pero claro como dice el profesor hay hartas cosas que mejorar del boxeo chileno hay mucho que mejorar todavía uno tampoco nunca deja aprender la vida y eso es lo importante claro yo creo que lo importante es también eso es un punto que quería yo acotar importante que nos eduquemos todos en toda la área en toda la área o sea aunque sean boxeados porque hay muchos que boxean boxean bien creen que se la saben todos hay muchos chicos que creen que se la saben todos uno nunca deja aprender nunca claro nunca y en todo ámbito en todo ámbito entonces en la vida personal deportiva no porque sea bueno para los combos tenga una habilidad técnica buena una habilidad física buena nos vamos vamos a creer que la sabemos todas o sea yo creo que es importante que en todas las áreas tanto los boxeadores tanto los entrenadores tanto los jueces los árbitros estudien todo el boxeo y a todo lo que se refiere o sea en todas las áreas que hay que que abarcan el boxeo estudiar el arbitraje estudiar un poco de entrenamiento ya ese tipo ese tipo de cosas entender entender todas las áreas del boxeo tanto el entrenamiento como el juramento del boxeo el arbitraje ¿no? eso es importante que nos eduquemos en todas las áreas de hecho así es de hecho todos ignoramos distintas cosas aquí nadie es más sabio que nadie todos ignoramos Rancé ignorante en otras cosas Cristian por otro lado yo también Carlos ¿cierto? todos ignoramos distintas cosas y ahí podemos retroalimentarnos y en base a eso bueno hace poco estuvimos en un un teatro con Cristian Núñez ¿cierto? quien conduce TKU estuvimos en una ¿cómo se dice? ¿cierto? una capacitación online que introdujo cierto Avatar que viene por parte del CRB ¿qué te pareció esa hoy día fue nuestro primer día ¿qué te pareció Cristian? cuéntale a los chiquillos mira fue muy bien interesante con temas muy amplios yo creo que con solo la transmisión que pudimos estar presentes se abarcó bastante pero queda tarea para cada uno ¿cierto? seguir estudiando seguir investigando para crecer en ese en ese conocimiento lo que tú comentas es algo similar a lo que es las reglas del de la IVA pero en este caso adaptadas al CMB ¿cierto? cambian de repente los colores ¿cierto? que son representativos de cada uno la esquina roja con la esquina azul en este caso la esquina verde con la esquina con la esquina oro pero creo que deben ser relativamente relativamente similares hay ciertas cosas que uno va aprendiendo como dices tú somos todos ignorantes en ese tema pero hay muchas cosas importantes que se pueden rescatar de este tipo de capacitaciones yo creo que por ahí va la cosa en donde si queremos crecer en general el boxeo chileno todos debieran estarnos capacitando constantemente en todo ámbito ¿cierto? para poder aportar en algo para poder hacer que el boxeo crezca hay casos puntuales en donde si existe capacitación si existen buenos entrenadores y hay otros lugares que no tienen muchos medios y enseñan con lo que tienen ¿cierto? pueden quedar al déficit ¿cierto? no pueden abarcar todo lo que quisieran pero se está avanzando en algo está bien mi iniciativa por ejemplo está bien mi iniciativa por ejemplo aquí conversamos cosas que que muchos chicos seguramente le hacen click y de verdad que les funciona y les va a funcionar más adelante si si cierto están en sintonía con real con nosotros entonces yo les propongo chicos que hablemos del tercer ítem que tenemos ¿cuál sería Cristian? lo paso enseguida pero antes de terminar ese o sea antes de pasar al siguiente ítem podríamos podrían responder alguna de las preguntas que está haciendo la gente que comenta tal vez ahí preguntan si les gustaría una pelea puerta cerrada para volver a una velada a mí en lo personal a mí me gustaría todos queremos volver a ver veladas ver buen boxeo como comentábamos con Alfredo la última vez quedaron peleas pendientes que estábamos esperando que se dieran y que producto de la de la pandemia no se pudo dar tampoco sabemos cuándo esto va a volver en este preciso momento yo creo que están las cosas complicadas porque la pandemia entiendo que está en el en el cierto está hay una alta cantidad de contagios me gustaría yo creo que había que tomar muchas medidas muchas medidas para que un evento se pueda realizar yo creo que se puede pero tiene que haber un compromiso bien importante para que como digo se den las condiciones y que no nos pongamos o nos ponga el público que quiera estar presente pero sería una buena una buena alternativa y obvio que queremos que vuelva el boxeo yo creo que por ahora está complejo y sería responsable hacer una velada en estos en estos tiempos independiente si hay la puerta cerrada o no pero dentro de ese recinto igual van a haber por lo menos 20 o 40 personas ya y va a ser algo complicado no se puede en este tiempo de repente estaba en otras reuniones con otros colegas también de arbitraje y todo y y creo que o sea se veía la posibilidad de repente de hacer veladas televisadas más que nada de algún modo transmitirla transmitirla por y de hecho de redes sociales charly charly tocaste un tema muy interesante y mira yo estuve conversando con juanito care y y también estuve conversando con otras personas de la federación eh con don luis valenzuela también ojalá que esté presente en la en la en la sintonía acá se nos va alfredo sí quedo con la opinión ahí ahí sí ahora ahora sí ahora sí cierto entonces yo eh conversé con ellos por la situación actual que estamos pasando entonces eh ellos me comentaban que si tomamos todas las reglas cierto o sea toda la cierto la el todo el tema sanitario cierto usar guantes usar todo lo que mascarilla y todo eso y y cierto y jabón cierto gel y todo eso se puede hacer se puede hacer así como lo hizo Nicaragua ellos me comentaron que que sí se podía y que que se llegara a un acuerdo y que el evento se debe vender a la televisión el evento se debe vender a la televisión y que se haga la publicidad a través de todo a través de todo eso entonces igual se puede hay que ver el tema de los proyectos yo voy a cabecearme acá en la en mi casa voy a hacer unos excel y vamos a ver eh en una de esas hay boxeo y y la cobra por ejemplo pelea este año por ejemplo entonces se puede se puede realizar algo yo creo que habría que tomarlo con la responsabilidad necesaria tener todo cierto tiquitaca en el tema sanitario yo 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 en este punto de vista igual lo encuentro me encantaría que se volviera el boxeo si esto es mi pasión yo vivo de esto igual eh pero igual dentro de todo igual lo veo un poco imposible porque ahora en este momento el boxeo se estaba recién levantando en Chile y vamos a ver después de esta pandemia que estamos pasando cómo va a terminar la situación económica en el país porque tenemos que recordar que que muchas veces nosotros los boxeados nos cuesta hacer peleas profesionales nosotros con Alfredo ya nos ha pasado Alfredo tocó puerta por puerta para sacar plata para hacer una velada entonces no es fácil entonces tenemos que ver cómo va cómo va a quedar el país después de esta pandemia acá nacional entonces eso hay que verlo también porque no es llegar y claro hay que evaluarlo acá yo creo que lo que lo que cuesta generar una velada una velada profesional yo creo que velada se puede hacer pero una velada profesional difícil sí, claro a menos que claro independiente que si en algún momento se puede dar alguna velada de manera televisada transmitida en algún canal de red social algo así igual es complejo en estos tiempos para para los boxeadores principalmente que ellos son el contacto directo ellos tienen contacto directo entonces por ahora igual es un se llama un panorama un poco alejado creo yo todavía hasta que baje esto al menos ojalá cosas que podamos empezar a tantear de a poco el terreno pero por ahora creo que esa sería la primera opción que tampoco sería una opción cercana como decía Alfredo también yo creo que el tema va porque no porque el público vaya a los eventos yo creo que eso está muy complicado algo difícil pero como decía Alfredo venderlo a la televisión con alta publicidad y que los costos salgan de ahí porque como dice Carlos también la situación en la que está el país con mucha cesantía con bastante inseguridad no va a estar el público con ganas o las condiciones de poder darse el lujo de ir a un evento pagar por el evento porque no está en las lucas hay prioridades y yo creo que va por ahí la cosa yo creo que más un tema si es que se puede en la televisión no sé si la televisión estará interesada en cubrir eventos y cubrir los costos o algún tipo de día de streaming y esto sería positivo para toda la gente para que tenga algo tenga una una transmisión donde no se vea tanta noticia mala y se vea algo entretenido algo que lo sienta sentir vivo imagínense si se llega a dar una pelea por televisión esto no se va a escuchar acá en el país no se va a escuchar a nivel internacional puede decir Chile revisó una pelea de boxeo profesional a puerta cerrada transmitida por sus canales entonces no se va a escuchar entonces claro yo creo que puede que empiece a revisarse de nuevo el boxeo transmitido por pantallas a nivel mundial sería buena buena oportunidad igual para el deporte y para el boxeo sería muy bueno de hecho podemos tomar podemos tomar esto como en vez de una de una amenaza podemos tomarlo como una fortaleza como algo para poder levantar el boxeo como una instancia única entonces igual es como yo me he quedado pensando de repente y si hacemos y si hacemos esto digo yo y miro para el cielo y le busco la respuesta a las estrellas de repente pero acá no hay estrellas porque se caga lloviendo mira acá ya pasó las precauciones yo creo para para los boxeadores sobre todo someter los exámenes porque bueno nosotros nos sometemos a exámenes anualmente los exámenes son anuales los que nos sometemos nosotros pero en este caso deberíamos someterlos a exámenes si se llega a realizar un combate en estas condiciones sería muy importante eso también Nicolás aquí comenta que más o menos él es promotor cierto tiene muchachos con los que él trabaja y serían solo árbitros jueces y boxeadores sería la pelea las personas que estén ahí sin exponer al público digamos en un tipo de si se da la posibilidad de algún tipo de evento bueno y la persona que tiene que grabar la pelea también exactamente y los entrenadores en la esquina claro todos con mascarilla al final todos con mascarilla y el árbitro no sabría quién es que va a pasar al final no es verdad lo que dice Nicolás Martínez sería ojalá que se concretara aquí en Chile esto antes de que terminara el año porque esto realmente se ve para largo para largo por ejemplo acá en Lautaro tiene una gran cantidad de contagiados hoy no me no me metió muchas redes sociales pero ayer iban 46 contagiados que le gustaron 46 entonces es demasiado 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 entonces esto como dijo Cristian anteriormente esto está en la zona pink acá en Chile y no esto va para largo va para largo vamos con el último tema profe vamos con el último tema bueno aquí también abarcamos el tema general digamos con relación a la situación actual del boxeo en Chile eso es lo que estamos viviendo ahora estamos paralizados con una pandemia tratando de ver de qué manera podemos hacer boxeo pero vamos a pasar al último tema muchachos que tenemos en nuestra pauta y es el siguiente polémica general del avance del boxeo profesional y los futuros prospectos profe francés ahí a ver qué quiero decir yo por ejemplo cómo ha avanzado el boxeo profesional en Chile yo he visto que sí ha habido avance en el boxeo profesional en Chile he visto que sí ha habido avance porque se han destacado diferentes figuras como este cabro que es Andrés Campos es un cabro muy disciplinado muy humilde y muy buen peleador tiene mucha perspectiva el caso del Pancora que el Pancora viene con mucha perspectiva en su última pelea lo vi muy potente lo vi con mucho cardio lo vi asimilando buenos golpes y lo vi dando buenos golpes también el aguja aunque la última pelea la perdió pero es uno de los cabros que están en la punta están ahí están ahí porque porque son cabros que tienen bujía quería referirme también a este chico que es Cruzat Cruzat quería referirme sí es Junior quería referirme a Mario Contreras que Mario Contreras que es el campeón de los 69 kilos ¿no? 75 ¿no? 69 que le ganó a Fahunde la última vez 69 que le ganó a Fahunde 69 y el caso de y el caso de Russo y también está Julio Alamón hay un elenco de bolseadores que he visto que han salido últimamente y han dado buenas peleas han dado buenas peleas y los que no están en la punta también hay unos bolseadores que están en una nómina que están haciendo pugilatro para llegar a ser campeones de Chile en sus pesos el chico este de Kike el comando Ángel 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 el comando también lo veo también muy fuerte en estos últimos dos años yo en Chile llevo dos años y medio pero en estos últimos años he visto que el bolseo profesional ha ido en avance ha ido en orden creciente porque los bolseadores que están trayendo otros países son con mejores calidad que los que traían antes también hay incursión de bolseadores extranjeros está este cabro que es ecuatoriano o peruano ¿cómo se llama este que vive en la región metropolitana? que bolseó con que bolseó con Rainer Medero que era chiquito Figueroa Luis Figueroa Luis Figueroa disculpa Luis Figueroa ha perdido dos peleas pero ha dado buenos combates pero le han puesto dos bolseadores duros le pusieron primero a a a a a a a a a y después le pusieron a Rainer primero a Rainer y después a Labra sí y después a Labra le pusieron dos dos guerrilleros porque Rainer es un chiquito que estuvo en Cuba en la EFA Nacional con un amplio contenido cuando llegó a Chile estuvo entrenando conmigo un año un año estuvo Rainer conmigo un año después Rainer cogió con la con la escuela de Andrés Campos como te conté la otra vez que le hice una clase pero ellos decidieron estar con con el grupo este de de dragón de dragón ¿cómo se llama? dragón 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 fire y ahí se han desarrollado muchísimo estoy contento con ellos y entonces ha tenido que enfrentarse a dos bolseadores duros no se puede decir que el cabro no tenga perspectiva lo que pasa que ha tenido que enfrentarse a dos figuras duras está el cabro este peruano que es Jonathan Guamán 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 que esta última pelea del Club México lo vi fuerte lo vi pegando duro y no le trajeron un cabro débil el cabro le trajeron era técnico lo que no aguantó la mano de Guamán ¿quiere que le diga una cosa? yo he hecho esparria con el Guamán el Guamán pega duro ese niño John pega duro es pegador nato y tiene un cardio que yo con él hago cuatro asaltos y hace tres veces más con el hermano con bolseador de la selección del BQO y tiene un cardio que no sé de dónde lo saca no sé el cardio no sé de dónde lo saca y tira una cantidad de golpes hermano que vaya no sé no sé el hermano Liner que Liner no se hace tiempo no peleaba pero me gusta como pelear Liner porque yo también nunca he hecho esparria con Liner pero sí lo he visto y es un matador y el caso de Brian Guamán que iba a debutar iba a debutar ahora que yo iba a sacarlo a él pero llegó la pandemia y pararon el el debut de Brian pero Brian es un prospecto ¿en quién debería ir a debutar él Brian de 60 a 63 más o menos por ahí tu categoría ahí está hay competencia yo llevo entrenando a Brian hace como 8 meses y Brian en las últimas peleas si ustedes lo han visto ha dado muy buenas exhibiciones ha dado buenas peleas a Matel ¿qué otros prospectos tiene este muy bien muchachos aparte de los que mencionó el profe Rancet yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe estoy de acuerdo totalmente de acuerdo ¿pero a qué otros prospectos ustedes ven como 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 que se pueden empinar yo en este en este momento así como figura yo al Junior Cruzado ese es un muchacho imagínense tiene 19 años y tiene unas condiciones tremendas yo últimamente he compartido campamento con él y ese muchacho tiene tiene unas condiciones y va para acá para ser campeón del mundo además que viene de una familia que todo su vida ha vivido del boxeo y él una vez que ya logre ya lo que quiera acá en Chile debería irse al extranjero porque aquí en Chile es difícil que que se ve las cosas tan fácil tiene que aprovechar la edad que tiene él y y hacer las cosas bueno paso a paso y no apresurarse porque es joven también pero una vez que logre lo que quiera acá en Chile tiene que irse allá afuera yo creo que en Chile le va a costar un montón porque se ha visto con Andrés Campos y a Andrés Campos también es un boxeador súper joven pero ya se le dio la oportunidad de estar con con un promotor que es de afuera y y por eso están dando las cosas tan fáciles también claro entonces pero al Junior le falta eso es un tremendo boxeador y para mí él debería irse del país y yo creo que va a ser campeón del mundo ese cabrón sí podría ser le falta que empiecen a trabajar muy fuerte y los últimos rivales que ha tenido han sido rivales pero fuertes las peleas que ha tenido las últimas dos peleas que ha tenido han sido peleas fuertes las que ha tenido le han ido poniendo rivales de cada vez de mayor nivel y ha respondido súper bien Junior Cusac importante lo que lo que comentas tú Carlos por el apoyo que no se da en todos los muchachos acá en Chile son casos puntuales de los que comentamos por ejemplo el team donde está con Nicolás Martínez está Andrés Campos Reynel Medero Ramón Mascareña ahora último que se también el caso de Junior Cusac entre otros donde tienen un apoyo que no todos los boxeadores tienen están haciendo un excelente trabajo y es un complemento porque los chicos solo muchas veces cuando los boxeadores pelean solo digamos sin alguien que lo respalde sin alguien que lo que lo apoye con todo lo que se lo que necesitan les cuesta bastante que algunos quedan en el camino o logran tener algún tipo de éxito pero muy avanzado en edad por decir el caso de acá mismo de de Pancora Velázquez que también le costó bastante y en su inicio no tuvo el apoyo que que él necesitaba ¿cierto? entonces a través del esfuerzo y y buscando las oportunidades pudo llegar a la cima creo yo que si hubiese tenido apoyo como han tenido los muchachos mucho antes yo creo que estaríamos hablando de un campeón mundial sólido en este tiempo pero eso falta eso falta en Chile falta más apoyo hay hay muy pocas personas que 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 apoyan incondicionalmente a algunos de los muchachos boxeadores yo creo que ahí volvemos al tema ahí volvemos al tema ahorita del problema de los boxeadores jóvenes Cruzá que me decía el 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 muchacho tiene 19 años tú te imaginas ahora ese chico en la selección de Chile tú te imaginas la Cruzá ahora si estuviera en la selección de Chile la falta que ese hombre le haría ahí ese niño ahí ¿qué peso hace Cruzá? ¿cuál es el peso? Pluma Pluma pero yo me pregunto la selección ¿qué le da al deportista hoy en día? ¿en qué lo abarca? no yo sé que yo sé que no yo sé que no le va a dar mucho yo sé que no le va a dar mucho lo que le van a dar va a ser la dieta cuando viaje y un premio pero te digo una cosa si el Cruzá logra ser ahora con la edad que tiene campeón panamericano hay que pagarle de por vida porque va a ser el primer campeón panamericano de Chile en 30 años y si logra ser campeón del mundo atiéndeme si logra ser campeón del mundo amateur hay que pagarle porque va a ser el primer campeón de Chile en 50 años y si es campeón olímpico va a ser el primer campeón de Chile en toda la vida pero yo estoy mal de acuerdo de lo que dice usted pero cuando tú pasas al profesionalismo no voy a eso profe no bueno yo yo te hablo en los pasos de un boxeador ya el apoyo tiene que ser aquí en Chile tiene que ser de la familia no sé yo te estoy hablando a ti en el caso fíjate de que si él lo logra no te creas que hay otros países que la gente tiene más dificultades no pienses en eso porque mira en Cuba en Cuba el gobierno te pone a los eventos gratis pero en un gimnasio hay dos pares de guantes para 20 personas yo bolseaba con un protector de boca usado de otro alumno que el profesor lo enjuagaba y me lo ponía a mí y las zapatillas no habían eran con botas con zapatos y los rines sin lona porque en Cuba en el comunismo no hay nada lo que hay es calidad pero no hay elementos elementos de guantes esas cosas en Cuba son dos pares de guantes para 20 alumnos y así sacamos los campeones del mundo y la comida escasea y escasea las cosas y la gente yo conozco niños que yo en Cuba le he dado clases y me decían profe no hay almorzado te estoy diciendo esto para que no te creas que es así como tú lo ves y aquí en Chile hay comida porque yo fui ahora al Unimal y había comida para todo el mundo te digo esto porque en Cuba es peor en Cuba pasamos trabajo con la alimentación y con los implementos de bolseo que no lo hay y pregúntale a Juan Pablo que fue a Cuba ahora y tuvo que regalar sus cosas a los cubanos que son campeones le tuvo que regalar guantes y vendas porque no hay vendas la gente rompe en sábana y se ponen sábana en las manos quiere decir que no se piensen que jamón es un país donde está bloqueado por un gobierno americano y donde hay un comunismo implantado una dictadura de 60 años que el sueldo mínimo son 10 dólares les digo esto para que no se piense que ustedes están peores que donde yo de clase hay 20 pares de guantes para un solo alumno aquí aquí en Chile y hay de todo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que usted comenta profe ser campeón del mundo y campeón olímpico es una heroína para tu bandera para tu país ¿entiendes? hay que lograr eso hay que lograrlo hermano hay que llorar por su bandera hay que pararse en el podio ahí en un mundial y cuando canten tu himno que tú llores por tu país hermano y así van a ser los mejores del mundo hasta que en Chile no hay amor a la bandera al patriotismo al deporte pero no por dinero sino por amor por amor que tú quieras que cuando canten el himno que tú veas al lado tú y un cubano con bronce y un americano con bronce y tú con oro tú digas ahora sí y canten el himno de Chile que es uno de los himnos más lindos del mundo que yo me aprendí cuando llegué a Chile porque es un himno precioso entonces cuando ustedes sientan eso van a ser los mejores del mundo y van a ser campeón olímpico y van a tener grandes peleas profesionales porque un hombre que llegue a profesionalismo campeón olímpico los contratos son millonarios millonarios los contratos pero como tú ya has el título tenemos el caso de Floyd Mayweather tenemos el caso el caso ya más cierto más icónico de Cassius Clay de Muhammad Ali cuando llegó a Estados Unidos con la medalla de Roma y fueron los más grandes fueron los más grandes los más chingos tenemos un ejemplo de los más chingos los más chingos más actual más actual así es yo creo que el segundo profesional ya está disputando el título del mundo ¿no? ¿cómo? si no me equivoco los más chingos con la cantidad de peleas y las medallas que consiguió para su país si no me equivoco la segunda pelea profesional estaba peleando el título del mundo ya o no sí sí pero los más chingos puede hacer eso porque los más chingos era doble campeón olímpico tricampeón del mundo campeón de la estrancha campeón de Rusia campeón de la copa química de Haaland campeón de Cuba de la copa corto de Bacardín Lomachenko le ganó a todo el mundo Lomachenko le ganó a dos cubanos en la final de la olimpiada de Beijing y la olimpiada de Londres le ganó al mejor cubano que era Yandier Toledo lo mató por eso por eso Lomachenko llegó al profesionalismo y hubo que darle 20 millones en una pelea pero si yo voy al profesionalismo sin nada sin título no se trata de amor a la bandera se trata de un orden acá en toda la organización deportiva si te hablo de todo el mundo te hablo de todo el mundo no usted armamos lo que lo que hacemos y nos ponemos la camiseta en el deporte el tema es como nos estamos organizando previo a las competencias ¿me entiende? toda una cadena de errores que de repente hay entonces no se trata del amor que le tenga el deportista a la bandera no pero yo digo eso pero yo digo eso va en un tema de organización a mí no sé si miren yo pero yo digo eso porque me dice que el apoyo del gobierno los gobiernos a veces no apoyan uno tiene que tirarse para adelante en una aventura el que quiere ser músico yo conozco músicos cantando en el metro pues el gobierno no los apoya no claro ¿a qué me refiero yo con el tema de la organización? que acá como te digo no hay una planificación lo que hablábamos en un principio de esta reunión ya acá se deberían hacer campeonatos a nivel ¿cómo se llama? de la fuerza armada de manera escolar de manera universitaria en Cuba tú me dices me hablas del tema de la cobre esa diferencia pero allá independiente de eso allá tienen un sistema una cultura y una organización distinta en ese sentido ustedes tienen tienen esos campeonatos yo tengo entendido que ustedes allá las fuerzas armadas tienen sus campeonatos entonces ahí sí ahí van haciendo todo un filtro también ¿me entiendes? y abarca a mayor cantidad de jóvenes y gente en el país porque acá todavía tenemos que andar haciendo allá allá en Cuba yo lo entiendo como un fenómeno cultural el deporte es un fenómeno cultural quien no practica un deporte no se puede considerar una persona sana y civilizada y así lo entiendo yo y acá es como que acá el que practica deporte es vago acá el que practica deporte no tiene está loco y no tiene mejores cosas que hacer a mí Alfredo lo que me gustaría que sucediera aquí en el país que ahora el boxeo en el país se está escuchando demasiado me gustaría que que todos nosotros los boxeadores chilenos porque no somos muchos no somos muchos nos apoyáramos entre nosotros porque si queríamos salir para afuera para que no siga pasando siempre lo mismo cada vez que salimos para afuera perdimos 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 entonces yo siento que en mi en mi punto de vista espero que sea muy respetable mi comentario siento que a nivel nacional hay mucha rivalidad hay mucha rivalidad entre nosotros mismos entonces yo siento que deberíamos ayudarle entre nosotros mismos nosotros los boxeadores y y poder sacar el boxeo chileno adelante que ese ese es mi sueño de verdad mi sueño es poder lograr que Chile antes que yo me retire el boxeo que Chile tenga un campeón mundial si Chile tenga un campeón mundial y me encantaría ver que lo sepan a mí por ejemplo en en mi categoría en los livianos el año pasado había mucha rivalidad pero demasiada demasiada entonces me gustaría que se que que se acabe un poco eso y yo sé que uno tiene que tener el cinturón de 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 campeón del país y todo pero se puede ayudar mutuamente si se puede hacer entonces es de la única forma que nosotros podamos podamos sacar el boxeo chileno adelante y y terminemos de de haber tanta rivalidad entre nosotros mismos me encantaría eso me gustaría si tiene que haber también una una captación de los entrenadores de prospecto a talento que quiere decir que el boxeador primero es prospecto y después talento porque tú no puedes captar un talento porque el talento ya lo creó otro entrenador hay que crear el boxeador como prospecto porque el boxeo no es un deporte de habilidades es un deporte de actitudes y te voy a explicar por qué no es un deporte de habilidades tú puedes tener la habilidad de ser rápido de tener reflejo y la habilidad de tener velocidad pero si la actitud tuya es cobarde tú no puedes ser boxeador porque esto no es un juego las habilidades son para los corredores para los futbolistas para los basquebolistas para los que juegan pero el boxeo es un deporte de una actitud agresiva es una actitud de que pega que te van a pegar es una actitud de rivalidad de pugilatro y los cabros que tú proyectes para una carrera amateur o profesional competitiva tienen que tener actitud de boxeador el boxeador no es un juego señores tiene que haber captación de prospecto a talento escoger lo que es prospecto y separar lo que es talento de un prospecto sacamos un talento por eso yo digo que directamente los futuros prospectos quiere decir los cabros que en un futuro pueden darte un talento en el boxeo hay que hacer una captación rápida y efectiva cuando ves un boxeador que es prospecto rápidamente captarlo y prepararlo para volverlo un talento entonces ahí está la polémica la selección nacional y los entrenadores profesionales tienen que ser captación rápida y efectiva pero hay que dejarle un ciclo a los boxeadores para que representen su país porque aunque tengamos problemas económicos políticos o sociales hay que buscar la manera de que los cabros con 19 años representen su bandera ante brincar profesionalismo porque si no nunca se va a poder lograr y está más cerca buscar la forma de que un boxeador se le ponga una cláusula y que debute profesional a los 22 años de lo que decían que buscar la forma que los boxeadores empezaran a los 10 años cuando en Chile ningún padre te va a dar su hijo a los 12 años para que se entre a piñazo con Ignacio ustedes saben que no ustedes saben que no no claro yo tengo cabros en mi Ignacio hay situaciones hay situaciones que igual muchas veces porque yo comencé a los 12 años y comencé por un tema de que estaba metido en la delincuencia y yo nunca tampoco veo por este tema de que los boxeadores salen de aquí o de la por ejemplo por clases sociales o sea no personas no no voy a eso sino que los boxeadores yo creo que es algo que llevan en el corazón yo creo que independiente si la persona es pobre o tiene mucha plata eso para mí lo descarto de verdad de verdad lo descarto porque la persona que quiere ser boxeador como estaba comentando el profe es algo que tiene que salir del corazón es algo que sale del corazón yo no tenía ningún peso de verdad no tenía ningún peso no tenía ni zapato con decirle que a veces ella con zapatos estaba de mujer a entrenar cruzaba todo el octavo para ir a entrenar y era algo que tenía en el corazón de verdad algo que tenía en el corazón y entrenaba todos los días el bolseo no tiene raza el bolseo no tiene raza ni religión ni color de la piel ni país ni cultura el bolseo es de corazón una cosa de actitud de la persona parqueado es filipino y yo creo que el filipino en el mundo campeón del mundo creo que hay dos parqueado y otro más que quiere decir que filipina dio uno de los mejores boxeadores de la época moderna Manny Pacquiao y Manny Pacquiao es el único filipino que es famoso como bolseador en Filipinas que quiere decir que no se puede decir que el bolseador ni es de blanco ni es de negro ni de latino ni de ruso el bolseador es de quien lo ame de quien le guste y de quien luche a capa y espada para ser campeón del mundo y si tú haces esto vas a ser campeón del mundo olvídate de eso aquí en Chile se ve este mismo boxeador el Pancora Velázquez es una persona yo he tenido la oportunidad de conversar con él pero realmente no lo conozco como persona pero se nota una persona súper humilde y que lucha por lo que quiere entonces se ve mucho mucho eso y él lo entrega se ve cuando pelea porque deja el alma deja el corazón arriba entonces se ve mucho eso claro es importante que no tampoco hay que atrasarse con la escena internacional pues o sea tenemos claro que grandes boxeadores de talla mundial campeones mundiales fueron tipos que se formaron desde niños ya desde niños nosotros entonces independiente lo que se diga es que no podemos involucrar a niños que un papá no va a dejar de repente que involucremos al hijo y todo eso o sea está bien pero la escena internacional no habla otra cosa entiende que los chicos están formando desde mucho antes entonces por eso para que no para que se pueda dar eso es importante la capacitación lo vuelvo a repetir o sea si vamos a entrenar a niños de repente si alguien va a entrenar a algún niño y lo va a formar para boxeador o sea debe ser un profe bien capacitado y debe saber cuáles son las etapas ya la etapa de cada alumno si es un niño cómo irlo formando si es un adolescente si ya está en etapa adulta entonces todo eso es importante tenerlo claro al momento de formar a un deportista y cuesta mucho porque hay que hacerlo porque si no no vamos a poder llegar a un a un campeonato mundial ya porque porque no tenemos la base no tenemos no tenemos la base del entrenamiento si todo va en el entrenamiento ya entonces hay que y la formación desde una temprana edad y hay que trabajar en eso no hay boxeo chileno se va a levantar ahora hay hartas personas jóvenes que tienen ganas de levantar esto ya se ve en el trabajo en el boxeo chileno y y eso es lo que a mí también me tiene contento y motivado también porque ahora se ve un trabajo bien profesionalismo y y que se está se está reflejando eso no no son puras bocas no si se se ve lo hecho se ve lo hecho entonces eso a mí también me tiene muy motivado que que hay otras personas jóvenes que quieren mejorar el boxeo chileno eh miren chiquillos le damos un un comentario que nos hace eh Antonio Ávila dice el boxeo chileno aún no es totalmente profesional pero vamos por buen camino las cosas mejoran cada año hace 15 años casi estaba muerto y hoy tenemos eventos en los casinos y campeones internacionales cosa que eh no se veía hace bastante tiempo eh incluso por por no ir más lejos eh corríjame si me equivoco el título que obtuvo eh eh José Pancora Velázquez cierto el título internacional de la organización mundial de boxeo hace cuantos años en Chile no se obtenía un título de esa envergadura así es así es hay muchos avances han habido muchos avances mucho tiempo que no se han habido muchos avances yo Cristian desconozco desconozco de cuando no no se consiguió o si anteriormente se había conseguido un título así en el país yo realmente desconozco ese tema ha hecho muchos avances porque Andrés Campos estuvo también entrenando un tiempo allá en Australia también y cuando yo oí a Andrés Campos ahora que él vinió para Chile hizo una pelea en Lugarnetxea y mejoró mucho y después hizo otra pelea ahora en el club México y lo vi mejor todavía es decir que hay hay cabros que van en constante avance hay algunos que se están parados en el tiempo un poquito pero hay muchos que van en constante avance y eso va a ser el futuro el futuro está ahí en Cruzada Andrés Campos Pancora El Aguja eh usted mi amiguito y que son cabros que ustedes son jóvenes y aún están en la en la culpa y en su carrera ustedes tienen que seguir luchando adelante eh hagan cualquier pregunta eh a los profes a cualquiera a mí pueden llamarme por teléfono a la hora que sea que yo respondo ahí está Alfredo que lo sabe si tengo dudas llamo a Cuba llamo a Estados Unidos que hay muchos cubanos dando clases en Estados Unidos profesionales y yo mis dudas las aclaro porque no no me creo que me las sé todas cuando yo tengo dudas llamo a Cuba a los profes míos o llamo a Estados Unidos y me dicen las dudas porque uno nunca puede creerse que se las sabe todas yo creo que también eh aquí en Chile hay personas que a veces tú le dices las cosas y piensan que tú quieres minimizarlo o que tú lo quieres demostrarle algo y no si yo soy ya yo pedí refugio en Chile yo soy refugiado político ya esta es mi segunda patria ya yo aquí tengo que yo tengo que echar para adelante el bolseo aquí porque yo estoy aquí y mi vida es el bolseo y si el bolseo chileno no avanza yo me siento culpable ¿por qué es culpable? porque yo soy parte de esto ya y si el bolseo chileno avanza me siento eh agradecido de que mi trabajo salga pero te digo esto compadre muy humildemente ¿entiendes? lo digo muy humildemente yo pedí refugio en este país y ya esta es mi segunda patria y yo quiero que el bolseo avance ¿entiendes? que todo el mundo lo vea así a veces hago crítica pero mis críticas son constructivas lo que pasa que yo soy cubano y tengo otro acento pero yo quiero que el bolseo avance si yo quisiera que el bolseo se atrasara me quedo callado y solamente hablo con Vekio y sin embargo yo he ido he hecho clínica en 10 gimnasios los alumnos me llaman profes me llaman he hecho entrenamiento compartido con otros gimnasios y los entrenadores me han llamado y me han invitado a su a su ahí mismo está Ricardo Club de Box que yo tengo pronosticado clínicas en su gimnasio con el profe de ese profe de Granero ahí está puesto ahí y el trabajo sale pero mucho más cuando las personas son humildes y te dicen vamos a unirnos y vamos a sacar campeonas de Chile vamos no importa que sea amigo alumno mío o tuyo vamos a buscar la forma de que Chile saque el campeón mundial compañerismo para que el país empiece a entrar en polémica y tú vas a ver como el país empieza a entrar en polémica en el co-internacional y ahí empezamos a sacar figuras porque ya empezamos a coger fama y a sacar figuras ahí y ahí tú vas a ver como todo va a avanzar ahí aquí le damos otro otro comentario mira dice Antonio Avelia a medida que se den campeones y difusión como la que tiene Juan Pablo Mesa muchos niños se van a se van a sumar se refiere a otro muchacho que no lo habíamos mencionado también Juan Pablo Mesa que también tiene su historia de vida detrás con relación a lo que conversamos delante de los avances que ha tenido el boxeo en Chile también hay que mencionar la disputa por el título mundial que tuvo Miguel Aguja González que también es importante a pesar de que haya perdido tuvo una oportunidad y eso habla de que se están haciendo las cosas bien también hay que recordar que Daniel Asenjo si no fuera con la pandemia ya hubiese disputado un título del mundo y a lo mejor quien sabe que es lo que yo espero hubiésemos tenido una campeona del mundo ya cierto ahora entiendo que se pospuso hasta septiembre pero ya hay avance el mismo el mismo Pancora también yo he conversado con él personalmente ha tenido propuestas cierto para disputar títulos del mundo por una u otra razón no se ha podido dar pero pero si ya estamos dando grandes pasos y espero que con el tema de la pandemia no sea un retroceso sino que pasemos todo esto y que cuando vuelva a la normalidad continuemos con el mismo ascenso que teníamos hasta antes de la pandemia sí aquí también aprovechar la gente que apoya a los boxeadores apoya un poco a los boxeadores o sea hablábamos de que no sé Miguel Aguja tuvo su la oportunidad de pelear un título ya se han dado esas opciones de repente con boxeadores nacionales y yo por lo personal me he dado cuenta que la gente en general empieza a chaquetear al tiro al deportista antes de o sea se está viendo que al al chico se le dio la oportunidad y y está listo para pelear un campeonato mundial o sea apoyémoslo apoyémoslo de que sacamos al final al final con dependiente te guste o no el boxeador el chico que va a pelear o sea el chico que tuvo la oportunidad y y a todos nos gustaría ver a alguien campeón mundial pues o sea no veo cuál es el problema ya porque la gente se molesta empieza a chaquetear antes de la pelea entonces en vez de tener buena vida que entiendes hace poco hace poco hace poco recuerdo yo en el diario el mercurio en primera plana en primera plana puso cierto la falta de entrenamiento y la condenó por no dar el peso a un jamón González cierto cuando disputó una pelea hace muy poquito acá en el casino del sur sí tildarlo de gordo y de cerdo entonces ¿cómo se presta eso? y eso es un tema para largo rato porque de verdad que bueno el chileno es tan masoquista con sus propios héroes y lo otro es que es el trabajo del periodista Alfredo mira a mi igual me pasó una vez se acuerdan que yo perdí el título también por eso y la verdad ya a mi hoy en día ya la verdad yo ya no me preocupo de lo que diga la gente no me preocupo de lo que diga la gente yo me preocupo entre una hora la gente puede hablar mucho sobre todo los periodistas aquí en Chile el trabajo del periodista es hacerte bolsa a mi me hicieron bolsa en todo el país me dolió mucho me dolió mucho pero el aguja González yo creo que con esto que le pasó yo a él le encuentro un excelente boxeador de hecho anoche estuve mirando su pelea con Molo a él de verdad le encuentro un excelente boxeador yo creo que él no debería de echarse a morir debería seguir continuando con su carrera deportiva y me encantaría que lo siguieran apoyando igual que Pancora de verdad que te iba a preguntar Cristian yo desconozco también el tema al Pancora ahora último le quitaba su título que ganó ¿o no? Sí es por tema del reglamento de la organización yo creo que toda la organización claro hay plazos límites donde tú tienes que te dan una como deportista me molesta demasiado ¿por qué? si ese día que ganó el Pancora Velasque en el extranjero todos compartiendo videos de él todos compartiendo pero ¿dónde están las personas que realmente no sé empresarios empresarios que realmente quieran apoyar el deporte que se pongan la mano en el bolsillo y digan ya sabes qué vamos a gestionar una velada profesional porque a este muchacho le costó ir a ganar ese título y vamos a hacer que el título quede aquí en Chile ¿por qué dejar que se vaya de esa forma? si sabiendo que el Pancora viene de la familia súper humilde y yo creo que si tuviera las lucas para defender su título lo haría lo haría y eso es lo que me arraiga como deportista que bueno yo acá en Lautaro tengo un apoyo tremendo de parte de acá del alcalde acá del Lautaro pero en otras partes no es así y eso es lo que me molesta a mí por ejemplo el Pancora Velasque cuánto esfuerzo hizo por esa pelea tuvo que dejar su familia de lado tuvo que hacer un montón de cosas y perder el título de esa forma por no tener lucas para defenderlo de verdad de verdad que en Chile eso me da mucha pero mucha mucha rabia buena proeza ya son ya las 11 y cuarto ya creo que ya hemos hecho unos temas hoy amplios voy a tomarme la 11 voy a tomarme la 11 chilena la 11 chilena eso es yo creo que la semana que viene vamos a tener más temas yo tengo alguna invitación tengo algunas invitaciones ya que estoy esperando que me confirmen yo creo que esta semana voy a poder concretar no sé si el miércoles el viernes o el sábado puede ser alguna invitación se las voy a dejar como sorpresa sí así que ahí van a estar invitados tenemos capacidad para 6 personas al mismo tiempo así que hay que estar atentos los que quieran incorporarse a la transmisión igual vamos a tener hartos temas hartas preguntas uno se apasiona con este tipo de temas uno va saltando un tema salta al otro cierto y te saca un poco de la rutina que estamos viviendo con el COVID-19 también claro claro es positivo sí es que a la vida y no echar a morir el boxeo eso hay que hacer son temas importantes y temas que a todos nos preocupan porque queremos saber qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante y como les decía queremos ver a los boxeadores que se desarrollen en su deporte el que aman peleas que están ahí pendientes peleas que queremos ver títulos que queremos ver que se den pronto y bueno eso es lo bueno de esta plataforma en donde podemos conversar de todo este tipo de cosas y con grandes invitados como los que tenemos hoy acá en este programa bueno un saludo para todos ustedes que pasen buenas noches espero que la semana que viene nos reunimos todos otra vez con el mismo ímpetu que han recibido muy humildemente mis consejos que mucho amor le tengo a su país que tengan fe en mí que ustedes son mis amigos y yo soy un patriota más igual que ustedes así que salud para todos ustedes un beso un abrazo cuídense mucho agradecemos un gusto conocerlo igualmente Rancés que cuídense que esté muy bien gracias por la información y todos los datos y bueno llegamos al al final del segmento hablemos de boxeo yo las gracias a todos a todos de verdad salió un éxito tuvimos hartos oyentes la gente está está pendiente cierto consultan eso habla muy bien de un trabajo que se está haciendo de corazón realmente y quizá no somos profesionales en el arte del periodismo pero si queremos darle un impulso al boxeo un empujoncito una propulsión cierto para poder de cierta manera salir de la rutina si más que nada más que nada es eso y queremos que que siga nuestro paso quieran seguirlo quieran seguir en el arte de los puños que es un arte hermoso una disciplina que yo la amo por lo menos yo personalmente la amo y podría estar aquí toda la noche bueno no toda la noche pero así que yo me despido chicos muchas gracias muchas gracias charlie muchas gracias carlos le doy la gracia también a julio el ingeniero muchas gracias amigo y le doy la gracia al profe rancet también y a cristian muchas gracias charlie algunas palabras antes de escribirlo no solamente bueno más que nada agradecerle a la invitación para mí esto es un tema nuevo una temática nueva de estar aquí ya se agradece en el primer momento tenía un poco de nervio con el tema pero bien para mí no es el asunto así que voy a ver gente dijo voy a ver gente no bueno agradecerle también la oportunidad alfredo cristian no sé cuál es el nombre del estimado que está al lado charlie así que eso agradecerle por la oportunidad para mí también es muy grato poder conversar con usted como dije anteriormente para mí era muy importante entregar información igual sobre lo que pienso del boxeo chileno y eso y espero que esta pandemia de COVID-19 pase pronto para para retomar nuestro entrenamiento y y volver a pelear porque yo lo único quiero volver a pelear y y seguir logrando cosas en mi carrera deportiva así que le envío un gran abrazo a todos mis colegas boxeadores profesionales y amateurs de Chile y que sigan entrenando que se mantengan activos que esto yo sé que va a pasar y y las cosas van a volver a la normalidad así que le envío un fuerte abrazo le envío un fuerte abrazo Cristian Alfredo y el profe que está ahí le envío un fuerte abrazo así que muchas muchas gracias por mi parte me despido también agradecido de habernos tenido ustedes como panelista acá Charly un gusto conocerte un gusto escuchar de tu punto de vista con relación al trabajo que tú realizas que también bien importante en el ámbito del boxeo el profe Rancés también que también le pone la cuota de la técnica cierto tiene bastante conocimiento con relación al boxeo Carlito también un gusto haberte visto haberte escuchado nuevamente también espero verte pelear pronto y Alfredo ahí como siempre colega ya estamos ya eres parte de TKO así que vamos a estar en los próximos capítulos ahí conversando con más invitados y al público que está viéndonos nos llenaron de comentarios no los pudimos leer todos pero agradecido también por la sintonía porque hayan compartido y los invitamos dentro de la semana les vamos a estar avisando cuando vamos a hacer otra transmisión con nuevos invitados así que de mi parte me despido muchas gracias y nos vemos en la próxima saludos gracias TKO muchas gracias muchachos por la invitación que estén muy bien felicidades a todos pero a ver los puntos chau 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 chau